Por ahí tengo al cuadro del equipo de... A ver, ¿quién es el once titular que manda el equipo de Mazatlán? Bueno, sí, porque aquí está el típico de La Paz, lo acabo de dar. Mazatlán me está brincando con Biconis. Biconis, ajá. ¡Gracias! 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 De aquí de casa para, pues, de una vez, ¿no? Ir sacando todo lo mejor. ¿En qué condiciones, Laurita, se encuentra el terreno de juego? Digo, desde la perspectiva de la toma de pantalla y ha habido encuentros aquí de otros torneos. Se ve bien el césped, pero ¿cómo lo ves tú, el césped que ha estado pisándolo ahorita? ¿En qué condiciones está? La verdad están muy buenas condiciones, a pesar de que, como bien lo comentas, ¿no? Ha habido ya encuentros, ha habido juegos de... Pues están los juegos regional, ¿no? Sí, los regionales. Del Instituto del Deporte de los Trabajadores, del INDED. Aún así, pues, el campo está en buenas condiciones. Así que, pues, esperamos que sea un muy, muy buen encuentro. Y eso ayuda bastante, ¿no, Jesús? Creo que siempre un terreno que, ojo, este césped sintético, solamente si tengo mal el dato, si tengo bien el dato, solamente el Estadio de los Cholos y el de Chivas tienen esta misma superficie. Y ahora digo, en este caso, el Huaycura. ¿En qué puede afectar, tanto a favor como en contra? Bueno, mira, a favor, el campo es mucha calidad, es mucha calidad. Le puede afectar en la temperatura, probablemente lo bueno que va a ser el juego prácticamente nocturno. Por ese aspecto, no le va a afectar en gran parte a los dos equipos. Creo que sí, en lo sucesivo, las exigencias de la Liga de Expansión. Vamos a ver los lineamientos en cuanto si van a querer necesitar pasto natural o pasto artificial. Se ha autorizado la temporada así, no sé si va a seguir el pasto en un futuro o van a cambiarlo. Pero creo que el pasto está con una altísima calidad. Sí, qué bueno, ya ha venido gente de Federación Mexicana a supervisar el césped del Estadio Huaycura. Y digo, se encuentra en óptimas condiciones. También lo vemos el escenario, la luminaria, todo se encuentra increíble. Tocaste un tema muy importante, Jesús, que me parece bueno abordar, sobre todo para la gente que nos está viendo de fuera, digo, los que estamos aquí en la media península, lo sabemos perfectamente. La temperatura está comenzando ahorita el verano, digo, acaba de pasar el 21 de junio. Está comenzando el verano ya en nuestra entidad y también en gran parte del territorio nacional. Pero sobre todo aquí en La Paz creo que es importante el tema de a qué hora se va a jugar. Ahorita, bueno, ya son, ya faltan casi tres minutos para las ocho de la noche, que va a ser este el horario tradicional en el que va a estar jugando el equipo de Atlético La Paz. Creo que eso lo tiene que aprovechar a favor, sobre todo por la altura. Recordar que estamos a nivel del mar y la mayoría, ¿qué te gusta? Salvo Mérida y Cancún. Los demás escenarios, ahorita se me vienen a la mente probablemente, no nada más estos dos juegan al nivel del mar junto con Atlético La Paz. Los demás juegan arriba, encima del nivel medio del mar. Entonces creo que eso también es importante aprovechar el tema del factor, de la temperatura, el factor climatológico a favor del equipo paseño para cuando reciba a los equipos visitantes pegarle por ahí el cansancio que les pueda generar el viaje, más aparte estar al nivel del mar. Ojo, muchos pudieran decir, bueno, pero también esto pudiera ser un factor en contra cuando viajamos. Sí, pero la mayoría se foguió en el interior de la República. Entonces creo que les puede ayudar bastante. Sí, obviamente sería un factor a favor de la localidad. Como en Argentina te riegan el paso antes de empezar, entonces puede ser un factor muy a favor de Atlético La Paz. Ahora sí, como dices tú, depende de los horarios. Si avientas los horarios a las 6, 7 de la tarde, les va a pegar muy duro a la gente del interior, a los equipos del interior. Están acostumbrados a otro tipo de clima, menos caluroso, menos húmedo. Vamos a ver qué decirnos, qué autoriza la Liga Expansión para los horarios de Atlético La Paz en próximos dos semanas de iniciar el encuentro. Sí, así es. El 13 de julio recibimos al primer partido de la fecha 3, ya en calidad de local. Laurita Guayo, ya veo al cuerpo arbitral dialogando con las autoridades, ya están prácticamente listos. Veo al árbitro principal, veo también a los abanderados. Entonces ya está prácticamente todo listo, ¿no, Laura, para comenzar este encuentro? Así es, mi querido Kike, incluso el animador ya está haciendo lo propio porque está mencionando que están a punto de iniciar, así que se va a dar la patada inicial en este momento. Supongo que a cargo del gobernador del estado, de la alcaldesa, de las autoridades que están en el centro. Así que antes de que arranque el partido, se tiene que hacer este protocolo de la patada inicial. Está presentando al gobernador del estado en este momento, el profesor Víctor Manuel Castro Cosío. Está presentando también a la alcaldesa Milena Quiroga Romero. También por ahí está el director general del INSUD, ya lo decíamos hace un momento, el profesor Gilberto García Lleguera, Maribel Collins, que está también por ahí. Y ya lo decíamos, el presidente de la liga, el presidente del club, y están preparándose para este protocolo que siempre se hace en la patada inicial. Y bueno, aquí está Arturo López. Llamando, ajá, sí. Ahí lo debemos, mira, presenta exactamente a Arturo Lomelí. Ahí lo están presentando a Arturo Lomelí. Y bueno, pues ya está todo listo, mi querido Gil, mi querido Zurdo, para este encuentro. También presentan a Samuel Hernández, el presidente del equipo. Así que, pues, todo listo. Vamos a ver quién da la patada inicial. Supongo que será el gobernador del estado. Por supuesto, la patada inicial, el saque inicial, lo hemos visto recientemente. Y aquí, por supuesto, lo comentaba, ahorita muy correcto por el protocolo, tiene que ser el mandatario estatal. Ahí lo vemos, el árbitro le está dando la pelota. La patada la van a poner en el centro del campo para que el mandatario, el ejecutivo estatal dé el primer saque. Me parece que lo va a hacer hacia la portería que está ubicada, más pegada hacia la 5 de mayo, hacia la zona del estacionamiento. Ahí está el saque. Bueno, todo un espectáculo, todo. ¡Un abrazo fuerte, amigos! ¡A la patada! ¡Muchísimas gracias a ustedes! ¡Muchísimas gracias a ustedes! ¡Muchísimas gracias a ustedes! ¡Muchísimas gracias a ustedes! ¡Muchísimas gracias a los del equipo de UN Atletico! ¡Ahora sí, el policía inicial que estará representando más la plan ETC también lo está haciendo ya Atletico. La Paz, los 22 jugadores que estarán siendo protagonistas en este momento ya pisan el terreno de juego del Huaycura completamente en vivo. Estamos ya son las 8 de la noche con 2 minutos completamente en vivo, como les decía, desde la ciudad capital de Baja California Sur, La Paz. Estamos desde la radio de Sudcalifornia, la 99.1, así como también en el Canal 8 para ustedes y también en la señal de TV Mar en el 10.1, haciendo este esfuerzo el Instituto Estatal de Radio y Televisión y CPS Media en conjunto para ustedes. Un gran, de verdad, un gran despliegue técnico. Yo quiero felicitar a toda la producción encabezada por Abraham Flores, por Salvador Contreras, por Héctor Vélez, por toda la gente de ingeniería, camarógrafo, toda la gente que está aquí en el Estadio Huaycura, en cabinas, tanto del Instituto Estatal de Radio y Televisión como de CPS. Todos, todos, de verdad, gran despliegue técnico que le tenemos preparado para llevarles este gran encuentro de calidad para un partido de calidad, noche histórica en la ciudad de La Paz. De hecho, en estos momentos se está presentando para la gente, para la afición que visita el graderío, la alineación del equipo de Mazatlán es la que escuchamos en estos momentos. Atlético de La Paz, como lo puede ver en sus pantallas, se lo platico a la gente de radio. Ya está posando para la fotografía oficial, esa que va a aparecer mañana en todos los medios, en el periódico. La foto, de hecho, del recuerdo. No es el primer partido oficial de liga como tal, pero bueno, es el primer partido oficial de pretemporada que hacen ante toda su ofición. Ahorita de hecho estamos escuchando a la alineación ya del equipo local, para que la gente poco a poco vaya escuchando, vaya identificando a sus jugadores. Vemos, me gusta, fíjate, ese detalle, Jesús. Los jugadores, el uniforme lo comentábamos, negro de Atlético de La Paz, pero los números en dorado, eso ayuda bastante para identificarlo, sobre todo a la gente que lo está viendo en televisión, a nosotros que estamos desde este palco. Y para la narrativa, mi amigo Kike, también. También para la narración. Y lo vemos también en el equipo de Mazatlán, que ahorita va a salir vistiendo el tradicional equipo que tienen ahora en blanco, con un pequeño azul marino en las mangas. Va a ser Mazatlán, quiero entender, ganó el volado, va a ser quien esté moviendo primero la pelota. Ya dialoga el árbitro con los elementos del equipo de Mazatlán. Atlético La Paz ya se está parando en sus respectivas posiciones. El portero, Carlos Moreno, ya está yendo a su arco. Les vamos a desear mucho éxito a ambos equipos. Lo importante, lo que queremos es espectáculo, Jesús. Que disfrutemos toda la afición paseña que se está congregando. Y sudcaliforniana también, ¿por qué no? Tener la visita de aficionados de todo el estado aquí en este estadio. Que disfrutemos el encuentro, el cual va a correr a cargo de tu narración, Jesús Gutiérrez. Ojalá haya mucho éxito, sobre todo que caigan muchos goles y haya eso, entretenimiento, espectáculo, diversión, pero sobre todo historia para Baja California Sur. El árbitro ya checa con sus abanderados que todo esté listo. Va a sonar su silbato en este momento. Ok, amigos, muy buenas tardes en este histórico juego. Cuando manda el trazo rápido, Vidrio, por el lado de la derecha, está cortando. Viene Rapp, rompe en el fondo, ya muy elevada la pelota. Sale brincando Noroña. Se va a ir rápidamente la pelota, hay servicio lateral para el equipo de Mazatán, que está presionando por el lado de Jefferson de Entriago. Tocan para Padilla, va a jugar hasta el fondo. Retroceso. Van a jugar de fondo hasta el señor Biconis. Lápide Vidrio, Lápide Vargas, salen por el centro, Colmerás, hay presión. Ya marcaron la primera falta. Ay, Dios mío. La primera falta histórica por ahí, y sabroso, llegó por acá Jesús Ochoa. Ahora, hay que ver algo interesante, Jesús, la primera falta. ¿Cómo va a estar el arbitraje? Entendemos también que es un partido de preparación. Digo, con esto no está exento de que no existan estas faltas, pero hay que ver también en qué calidad viene el árbitro. Si va a permitir, si va a dejar que fluya el encuentro. Eso creo que va a ser muy interesante. Lo que pasa es que me dice Germancito que no hay juegos amistosos. Se juegan el todo al todo y esto es lo que pasa. Sale jugando por izquierda con este número cuatro que brinca la línea. Bien Fabián, adelante para Sosa. Abre por izquierda para Vargas. Hay presión, sigue Vargas, sigue Vargas. Para Oroña, despecho que la mata. Hay peligro, bien sale la defensa. El topo moreno llega y apaga el cohetón con calma. No hay a quién dar, va a brincar la línea. Hasta la banda izquierda. No alcanza a ver, pero creo que es el chico Omar Omar. Se le escurre la pelota. Hay servicio lateral de manos. Vamos, mueve Padilla. Vamos a ir de a poquito. La pide Jefferson en triago. No hay a quién dar, están bien marcados, bien parados en el fondo. Está también Sandoval, marcando también a Adrián Justo. Largo el trazo. Ahí la marcación para Benedetti que se pega la banda. Cerradito, qué bonita que la hizo. Sale justo. Está bien y pinta bien y pinta bien. Y puede ir el primero a la marca. Está retrasado, estaba Sosa. Estaba Sosa. Llegó con todo por ahí Adrián Justo para sacar el servicio. Sí, alcanza a bloquear. Trazo adelante que manda el puerta. Brinca la media cancha en el fondo. Siempre, siempre esta defensa muy recio Padilla. Hay servicio lateral de manos. La gente haciendo su papel, presionando al equipo de Mazatlán desde un inicio. Rápido, hay una identidad. Viene Ochoa. Viene Ochoa, tiene marca encima. De Jefferson en triago. Aguanta. Hace la pasada. Qué bien que le hicieron. Lo orillaron. Hay servicio de meta. Dice. No alcanza a llegar Jesús Ochoa. Una marcación muy fierra que está haciendo el equipo de Mazatlán. No vienen a jugar cascarita, mi querido Jique Lorza. No, no, no. Digo, comentaba, es amistoso. Pero es cierto y muchos futbolistas lo manifiestan. No existen partidos amistosos en el deporte. Se juega siempre el todo por el todo y lo manifiestan en la cancha. De aquí lo estamos viendo. Ambas escuadras proponiendo. Las dos salen. Me parece muy bien. A la defensiva. Mira, por ejemplo, aquí Atlético la pasa haciendo su labor al ataque. Dificultándole la salida al equipo de Sinaloa, Jesús. Adelantando las líneas con Jesús Ochoa. Quieren hacer el present desde un momento. Está presionando. No alcanza a salir Jefferson en triago. Van a salir de manos. Sí van a ser desde un principio. Tienen que darse a... Mira, lo que pasa es que están jugándose un puesto, mi querido Jique. Y aquí cuenta mucho. Hasta en los juegos amistosos. Va a jugar en retroceso hasta el fondo con el topo moreno. La pida de Anjusto. Puede salir por derecha. Brinca la línea en el centro. Pelea por allá Mendoza. Ya ganan por el centro. Van a jugar hasta el fondo con vidrio. Por izquierda la pide Vargas. Marquito Fabián. Tiene marca encima. Sigue jugando hasta el fondo con vidrio. Sale Meraz. Biconis. El uruguayo. Por derecho con Padilla. Sale a la barca de vuelta. Atlético presionando a este chamaco. Adrián Justo que es un defensor central. Barrida fuerte sobre Meraz. Justo que la tiene. Ya viene este número 26. No sale falta. Falta. Y la primera sobre Omar Omar. Que está jugando la media de contención por ahí. Abajito de los delanteros. Jaloncitos. Te lo digo. No es nada amistoso, mi Quique. No, y así lo indica el central. Mazatlán jugando. Quiero creer por lo que se ve en las líneas tradicional. 4-3-3 con cuatro defensas. Tres en el medio y tres zagueros de ataque. Me parece una propuesta muy buena. Trazo por derecha. Viene con todo por acá Peña. Se le escurre la pelota. Va a ser lateral, ¿no? Para el equipo de Mazatlán. Ya estamos ahí con las cámaras. Gracias, amigos. Compañeros. Servicio de manos. Vamos a ver Vargas. El señor refuerzo. Creo que viene de la América este chico. Buen lateral. Algo indica, ¿no? Hay indicación del señor árbitro, sí. Es un poquito más atrás. Dice, quiere sacarle media cancha el amigo. La gente haciendo su papel. Mira, eso es lo bueno del subcaliforniano. De toda la afición. Aquí hay presión. Está buena y pinta bien. Y pinta bien. Mírala aquí hizo. Hay peligro. Hay peligro. Está en el fondo Padilla. Sale cortando apurado. Sale Jefferson. Ronin Triago va a tocar en el fondo. Retroceso para Miconis que brinca la línea. Largo para Sosa. Va a ver el choque. Cuerpo a cuerpo. Gana justo hasta el fondo para el topo. Moreno. Vuelve a brincar la línea por la banda izquierda. Choque de cabezas. Hay mucho pleito en la media cancha. Juegan en retroceso. Tocan en el centro Benedetti. El mago Benedetti busca. Abandito Fabián. Fabián en retroceso con Benedetti. Ya está Vargas. Por el centro falta sobre. No la marcaron. Ley de la ventaja. Alguien de Marquitos. Viene Marquitos. Viene la marca. Está buena y pinta bien. Y pinta bien. El balón. El fondo del topo está buena. La puede meter Sosa. Aquí se acabó de perder Sosa. Hay una contra. Hay una contra y viene Peña. Sigue Peña habilidoso y caracolero. Tocando por el lado derecho. Quiere picar. No alcanza. No alcanza tanto poner este nombre 19. A Jaimes. Todo. Fíjate. La jugada anterior. Que en unos momentos vamos a estar viendo en repetición. Esa jugada la inicia desde una posible falta. Que al final no otorga. Y queda solamente en eso. Es posible. Gran jugada que va manufacturando el equipo de Mazatlán. Que termina con un atajadón de nuestro portero. Y como que no se estaban todavía entendiendo el portero en defensa. Pero termina sacando bien las papas del fuego. El equipo de Atlético La Paz. Ya tuvo su primera llegada. Ojo de peligro. No terminó la jugada. Pero ya tuvo la primera de peligro. El conjunto. Presión de Fabián. Adelante. Lo que pasa fue que dio ley de la ventaja. En este caso cuando sale Peña por derecha. Aquí le está buscando. Busca. Busca a Jaimes. Juegan en retroceso. De vuelta. Tocando para Zurita. Que trata de limpiar filtra por el centro. Está buena y pinta bien trazo. En el fondo está bien parado Vidrio. A la marca. Abren por derecha. Se va a escurrir la pelota. La va a pinchar de ahí. Tiene marca. Buen trazo adelante. Quien llega al cabezazo corta. Ahora le queda este número. 21. Bello. Por izquierda Manedetti. Trazo adelante. Aquí hay peligro. Aquí hay peligro. Sigue. Pelota diagonal. Diosito santo. Sigue. Esmeando el área el señor Sosa. Adelante a bien sus líneas. Sí, sale Peña. Ahora le esconde este número 26. Que tiene bastante buen fútbol. Y esa dueña Marquito Fabián. La deja en corto para Entriago. Meraz. Meraz de Vargas. Para Entriago también el medio escudo. Meraz. Inteligente. Este chamaco va a jugar hasta el fondo. No, mira el quiebre que hizo. Para el centro. Para Fabián. Se la quiso inventar Fabián. Van a jugar en retroceso para el topo moreno. De ahí rompe la línea. Sale un balonazo. Largo, largo el trazo. Van a chocar fuerte. Ganan el fondo. Yendo bien Vargas. Es vidrio el que gana. Por el tramo de la derecha. Está jugando Peña. Empieza caracoleando. Juegan retroceso para darle calma. Para Zurita. ¿A quién le doy? Dice Zurita. Tiene parado este chico. El número 30. En los dorsales. Peña. Hay presión. De veras. Hasta el fondo. Se para bien Mazatlán. Mi querido Quique. Sí. Bien plantado. De hecho. Ahora. Como que se traba un poco el juego. En medio campo. Me parece que. La propuesta es muy buena. De los dos equipos. Tanto los dirigidos por Gaballero. Como los de Durán. Ahora. Se ve un poco más sólido. Más sólido. No. Sino concreta más. Las jugadas. El equipo de Atlético de La Paz. Que ojo. Mazatlán ya tuvo su primera llegada. De muy buen peligro. Entonces. Eso también habla excelente. De el equipo de Gabriel Caballero. Jesús. La que se inventaban por ahí. Tiene un taquito. Si la. Él por las que muere. Si se fuera quedado. Cuando viene Atlético. La Paz. Le hace la pasada. La puede colgar. Trazo adelante. Qué buena finta. Le quiero a la cintura. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. En el fondo. Bien corta. Por ahí. Vidrio desesperado. Pelota. Que queda volando. Sigue cortando. Vidrio. En el fondo. También este número 28. Padilla. Servicio lateral. Mueve el Atlético. La Paz. Que sigue presionando. Está parejito el juego. Y de vuelta. Mi querido Quique. Aguas con esos rebotes. Porque suelen ser engañosos. Y al final terminan beneficiando. Perjudicando. Según. Adelante Jesús. Bello que rompe la pelota. Hay servicio lateral de manos. También hay que levantar un poco más. El balón a la hora de hacer el toque. Me parece. Falta. Falta. Ya la marcaron. Llega Benedetti. Les pone sabroso por acá. A Ochoa. Al número 9. Los dorsales. Ya juegan en retroceso. En cortito. Zurita. Pero también. Zurita. No se ha visto tan manchado el juego. Diego. Creo que están proponiendo bien. Son acciones. Que suelen ser de trámite. Llegadas normales. Hay mucha vialidad en el juego. Sí. Pelotazo al espacio. Sale la marca. Fuerte este número de 4. Te digo que se dan con todos. Ochoa este hombre fuerte. Tiene estilo por el centro. La van a pinchar por el lado derecho. Se va Vargas. Llega Peña. Llega Peña. Andate Peña. La puede hacer. Mira la quiso Peña. Mira la quiso Peña. Mira la quiso Peña. Mira la quiso Peña. Atraso. Adelante. El cabezazo. Dios de mi vida. Sale apurado. Rompe Marquito Fabián. Se está animando el equipo del Atlético de La Paz. Está proponiendo que es lo importante. Está atreviéndose a la llegada. No se está dejando achicar ante el nombre que impone el equipo de Mazatlán. Ante los elementos que presenta esta noche. Y está teniendo buena propuesta de juego. Que eso me parece interesante. Y Mazatlán también por supuesto haciendo su papel. Ahí está Peña que tocaba para Sandoval. La pide acá por el centro del medio de contención. Se mueven los espacios. Esta es buena. Sigue Sandoval. Juega en retroceso para Adrián Justo. Con línea de tres el equipo de Atlético en el fondo. La pide Zurita. Se le mueve. Qué bien que le hicieron. Ahora está Peña. La van a pinchar adelante. No pasa nada. Ahí se viconiz. Apaga el cohetón. Apaga la amenaza. Mendoza está en la media de contención. Andrés Mendoza. Igual el toque muy adelantado. Había que ser un poco más tranquilo. Buscando tal vez la posición del delantero más próximo. Por ahí el árbitro hace una señalización casi en el medio del campo. Va a ser pelota para el equipo local. Que ataca en su pantalla de izquierda a derecha. Es Atlético La Paz. Mientras que Mazatlán lo hace de derecha a izquierda. Hay bandera levantada hermano Kike. Estaba adelantadito el señor Sosa. Viene por izquierda tratando. Viene Padilla sobre la marca. La pueden pinchar de vuelta. La va a echar arriba. Hace un corte. Aguanta. Le quiere tirar un quiebre. Mira la que le hizo otra vez de vuelta. Le quebró la cintura. Pero se discurre la pelota. Fue demasiado quiebre el que tiró por acá Reyes. Mucho gambeteo. La gente se para y aplaude. Porque está gozando. Está gozando mi Kike. Y va a ser saque de puerta. Laurita. ¿Qué tan cerca o lejos están las bancas? ¿Cómo se han presentado hasta estos primeros minutos de juego? Ambos estrategas y todos los jugadores. Les pedimos por favor. Respeto a los jugadores locales y visitantes. La fiesta del fútbol. Inicia en la paz. Y queremos disfrutarla en familia. Gracias. Ay Dios mío de mi vida. Ay Diosito el retroceso en que jugaron. Cuando llegaba Bello casi se mete a la puerta. Rápido viene Benedetti. Sigue Benedetti. Mira la quiso Benedetti al trazo. Diosito Sosa llegaba. Casi que lo canto. Robó la pelota. Que bien que la hizo. Saludo licenciado. Sale desde abajo. Aguas con esas desconcentraciones Jesús. Porque aparte de que durmieron al equipo de La Paz. Una jugada muy rápida. Por ahí estaban teniendo desconcierto en la zona defensiva. Mira por ejemplo estos errores no se pueden permitir Jesús. No se puede tratar de brincar la línea tan en corto. Si la vas a brincar, bríncala muy largo. Sal jugando por abajo. Porque te la van a adivinar mi Quique. Claro. Marquito Fabián fue mundialista. Acordate. Qué buena pelota. Al espacio está buena y pinta bien. Ya llegó robando Meraz. En corto sale con Bello. Padilla ataca. La pisa Bello. La pide Meraz. Hasta el fondo con la defensa central. Sale por el centro. Siguen. Van a abrir por la izquierda con Vargas. Viene Peña la marca. Ya se para justo también. Marquito Fabián. Qué bien que le hizo Vargas. Ya marcaron la falta. Sí, hay falta. Hay una falta por ahí del número 30 en los dorsales. Sandoval. Tiro libre directo. ¿Qué tan agresivo crees que venga el árbitro en cuestión de tarjetas, Jesús? Yo creo que va a darle un poquito de movimiento. Sí, más o menos. Va a decir, bueno, tranquilos, esto no es oficial. Sale jugando por derecha. Distribuyen la pelota. Aquí hay peligro. Choca. Bien. Gana Ochoa. Gana Ochoa. Viene la que hizo Ochoa. A puro cuerpo. Sigue Ochoa. Hace un corte. Tiene arribita. La puede pinchar. Andate. Le pone calma. Le pone calma por el centro. Aguanta el medio de contención. Se pierde la sorpresa con Mendoza. De vuelta para Ochoa. Que abren. Abren por el lado izquierdo. La pincharon adelante. Qué peligro. Sale Biconis. Biconis en el fondo. Se adueña del balón. Y quedó tocado por ahí. Buena salida del arquero a tiempo. Es parte del colmillo. Que hay que meterle como futbolista. Frenar un poco. Enfriar a tu rival cuando lo sientes. Jugadas como esta. Muy claves. Que existen descuidos en la defensiva. Importante por parte del equipo contrario. Frenar e enfriar un poco el ataque del rival Jesús. Benedetti para Bello. Por derecha. Buena pelota para Benedetti. Sigue Benedetti. La va a colgar de ahí. Trazo adelante. Alcanza a rechazar la defensa. Hay córner por la punta. Ya por el lado de la Félix Ortega. Mi querido Quique. Así es. El primer tiro de esquina para el equipo de Mazatlán. Que va a tener exactamente en esa esquina. La que está sobre la Félix Ortega. Precisamente ahí donde está gran parte de la afición. Con los compañeros por ahí también de prensa. Haciendo su labor. Y va al ataque el equipo de Mazatlán. Zurdo. La va a colgar Marquito Fabián. Marquito Fabián que la cuelga. Que tiene un toque excelso. Ya está Sosa ahí. Está Padilla. Ya está medio mundo de Mazatlán. Queriendo meter esta vidrio también. Está Bello que se queda colgado afuera del área. Trazo adelante. Corta en el fondo la defensa. El balazo. Fauxho al que cortó. Ya le cae a Benedetti. Que distribuye por derecha para Fabián. Fabián le sale a la marca. Le sale con todo por acá. Este chico Reyes. Va a jugar en retroceso para Intriago. Jefferson Intriago. Hasta el fondo para el uruguayo Biconis. Biconis número 27. El expoblano. Un porterazo de mi equipo. La van a pinchar trazo largo adelante. No pasa nada. Sale con todo el señor Topo Moreno. ¿Cómo que mi equipo? ¿Qué pasó ahí? Sale por abajito justo por el centro. Pero, bueno, el Puebla sale. Intriago robó falta. Falta sobre Ochoa. Que se bota muchos metros. Se bota muchos metros Ochoa, mi querido Quique. Para venir por balones. Sí, y busca eso. A ver, ojo. Hay que tener cuidado con esos rebotes. Con esos. Ahí estamos viendo precisamente la repetición. Hay que tener cuidado con esas jugadas. Sobre todo en los tiros de esquina puntualmente ahí. Los despejes siempre tienen que ser para las bandas. Conceptos básicos de defensa en el fútbol. Jesús. Trazo por derecha para Peña. Viene la marca Fabián. Sigue. Qué buena que la hizo. Se mete por el centro. Abre la paradería izquierda. ¿Quién la baja por allá? Se quedó. Es Zurita, ¿no? La baja también Reyes. La van a pinchar trazo adelante. Cuidado que hay peligro. Se pasó por el arco. No pasa nada. Hay servicio. Mueve de meta el señor Biconis. Fíjate que viendo el entrenamiento en la semana. Hay jugadores que su impacto, su golpeo de pelota es muy fuerte. Es muy potente. Y yo les decía al Buru. Tranquilo. Este estadio está. No está chico, ¿verdad? En dimensión. Está dentro de lo reglamentario. Pero tranquilo, ¿verdad? No le peguen tan fuerte a la pelota. Garabello. Ya está Sosa. Hace la pasada. Falta, falta. Ahí lo van a pintar de amarillo. Se la van a perdonar. Mi Quique. Muy alto. Muy peligroso. Ese tipo de entradas. Por parte de Justo. Lo que decías. No va a ser tan agresivo el árbitro en cuestión de las tarjetas. Si acaso nada más marcar o sancionar los cartones amarillos con las jugadas que representen peligro. Adelante. Mueve rápido. Benedetti para Bello. Ya está Padilla. La puede colgar al área. Sale bien fuerte. Fuerte. Justa. No pasa nada. Dice el bandera. No la venda. Hay servicio lateral. Mueve más Atlán. Le quiero mandar un fuerte saludo a toda la afición. A todas las ligas. A todas aquellas ligas amateur de toda la ciudad de La Paz. De todo el estado. Que tenían esa hambre de fútbol. Mi Quique. Sí. Por supuesto. Desde hace cuanto. Insisto. Y comentaba hace un rato. Hubo el intento. Y se tuvo a nuestro equipo de Liga Premier. Desafortunadamente llegó la pandemia. Pero ahora se tiene esta nueva propuesta con Atlético La Paz. Y la estamos viendo ya en una realidad. Adelante para Sosa. Sigue la pelota muy alto. Va a salir el topo. Le dice Calma. Calma Justo también. Calma Sandoval. El guacho Sandoval. Un portento de jugador. Ya salen por derecha. Ya sale este número 26 en los dorsales. Se equivoca. Omar Omar. Qué bárbaro. Omar Omar. Por izquierda para Sosa. Cuidado con Sosa que tiene mucha fuerza. Juegan retroceso para Marquito. Fabián. Fabián la pincha. Hace la finta. Cuidado con Fabián. 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 Ay Diosito santo. Bueno. Llegó como un peluche. Perdió fuerza. Le pegó con el periódico el señor Marquito Fabián. Tiene buena pegada Marco Fabián. Digo lo comentaba. Si lo conoce toda la afición al fútbol histórico. Futbolista. Cualquier cantidad de logros. Y ahora hace su participación aquí en el equipo de Mazatlán FC liderando el ataque. Y lo vemos. Mazatlán a veces duerme al equipo de Atlético de La Paz. Una llegada fuerte. Ay Dios mío de mi vida. Otro sabroso. Llegaron y le movieron las ideas por ahí. Le cargaron la lámina fuerte. Ya se la traía. Encantada. Ya había dado dos Jaimes. Y a este número 19 le dijeron. Bueno. Ahí te va una para que te acuerdes. Sale jugando Atlético. La Paz vestido en negro contra Mazatlán vestido en blanco con azul. Ya tienen Sandoval. Trazo adelante. Se mueve bien Vidrio. Tiene solo por acá Bello. Ya descarga con Bello. Jefferson Intriago. Muerte barrida por allá de Jaimes. Llegó la pelota para Biconi. Sale por el centro en medio escudo. Meraz abre por la izquierda para Vargas. La puede pinchar. No se aguanta tantito. Viene Sosa. Tiene marca encima. No. Estaba muy lejos el central. Aguanta Sosa. Hace un quiebre. Aquí está Fabián. Abre de vuelta. Otra falta. Otra falta. Y se enoja Chico Peña. Pero sí. Sí le pegó. Muy leve. Pero le alcanza a pegar mi Quique. Tiene que tener cuidado Atlético La Paz con esas llegadas. Porque es posible que le regale oportunidades manifiestas de gol muy concretas al equipo de Mazatlán. Que no desaprovecha ninguna. Y es lo que comentaba hace unos momentos. Tiene esa tendencia a dormir a La Paz. O sea, ataca y responde muy rápido a sus jugadas que tiene a pelota parada. Y eso a la larga puede ser un factor. Porque Atlético La Paz no se duerme. Pero lo termina haciéndole la mañana al equipo de Mazatlán. Y puede caer por ahí una anotación. La cuelga Marquito Fabián. Número 11 en los dorsales. Ya se va Sosa. Se va Padilla. Se va medio mundo. Se quiere meter hasta Vicónis. Tras, adelante, corta. Malo, el cabezazo. Se va ahí por la banda. Hay presión de Sosa. Si alcanza a ganar. Cuidado. Se durmió por allá la defensa. Ya marcaron la falta. Sí, te digo. Cuidado con esto. Ya había salido, ¿no? La pelota. Sí. Ya había salido. Ya marcó. Marcó el bandera por allá. Qué manera de desaprovechar una jugada muy buena. Tenía oportunidad de atacar el equipo de Mazatlán. Y de concretar ahí alguna oportunidad para tener su primer tanto en este encuentro. Me parece que va muy abajo el centro. Por lo consiguiente, el cabezazo no alcanza a ser certero. Y ahí ya están moviendo. Hay tanto 4-3-3 que me dices, Quique. Exactamente. Ahí vimos una pintura. Exactamente. Muy bien analizado, Quique. En mis respetos. 4-3-3. Presiona. Viene Marquito Fabián. La pincha adelante. Qué peligro. Aguanta bien el central. Justo. Sale de manos rápidamente. Un poco tropicándose. Ahí te digo este muchacho. Ochoa se bota muchos metros. Es el hombre que orquesta. Toca en cortito con este número 26. Omar Omar. Abren por la izquierda. Largo el trazo. Para Reyes. Falta. Falta de medio. Sí, te digo. Tiene muy grandes tocadores el equipo de Mazatlán, Quique. Sí, no. Y de hecho lo conocemos. O sea, sabemos su accionar. Ahí estamos viendo por lo pronto la repetición. Gracias a todo el gran equipo técnico. La repetición de esta jugada. Se alcanza a trompicar un poco al jugador. Al elemento paseño. Pero bueno, continúan las acciones, Jesús. Sale Omar Omar. Viene la presión Meraz. Achica rápido. Basta tan pelotazo. Largo para Peña. Que la baja de pecho elegantemente. Sigue Peña. Sigue Peña. Buena barrida. Le cae a Marquito Fabián. Traza adelante. Está bueno y pinta bien. Que sí, 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 que sí. Y el topo, el topo, el topo, siempre el topo. Qué bárbaro. Grande puerta. Grande, Kárez. Grande, topo, grande. Grande Moreno. Y va solo por allá. El señor Sosa Pelota filtrada. Y el mundo. Está el mundo la repetición. Qué lindo portero cuando viene por acá Benedetti otra vez en el rebote. Hay córner por el lado izquierdo. Mi querido Quique, qué bárbaro. Qué gran jugada. Ahorita vamos a ir a la cancha a ver cómo la vivió Laurita desde Ras de Pasto. Qué jugada. Primero el pase muy exacto, certero, completamente. Va mano a mano con el arquero. Y la salida es excepcional en el mero punto donde tenía que ser. Después trataba nuevamente lo que les decía de dormir. El equipo de Mazatrada. La cual ya Fabián muy bajo el centro. Salió un rastreo que hay peligro. Dios de mi vida. ¿Cómo ha visto esa jugada Laurita desde el campo? Muy impresionante. La verdad es que la gente. Adelante, adelante Jesús. Ahorita que recuperamos. Ahorita que recuperamos. Ahí viene Marquito Fabián a pegarle, amigos. Adelante, adelante Jesús. Hay córner por el lado izquierdo. La va a colgar Fabián. Ya está Benedetti. También entró vidrio. Quien cabecea. Sale muy cortito el centro. Benedetti está botado allá afuera del área. Le va a caer la pelota a Entriago. La van a robar. Esta es buena y pinta bien. No hay falta. Falta sobre Entriago. Se enoja Peña. Se sigue jalando los cabellos Peña. Pero era una falta. El colmillo retorcido de Jefferson Entriago, mi querido Quique. Sí, trataba de acelerar esa jugada, de no dejar que neutralizara la pelota el elemento del equipo de Mazatlán. Pero es eso, la velocidad, la intensidad con la que se está jugando este encuentro que nos ha regalado. Ya por lo pronto, dos grandes llegadas del equipo de Mazatlán, donde en ambas, no sé si coincidas conmigo, Jesús, ha sido factor completamente el arquero Moreno. Ha estado bien parado, ha salido muy bien, ha sabido tener buen movimiento con los pies y ha estado muy certero bajo los tres palos. Por algo es el titular, ¿no? Digamos, cuando viene Jefferson Entriago, también está Bello. ¿Quién le va a pegar? ¿Quién le pega? Señoras y señores, viene Bello, viene Bello, viene Bello el balazo. Pasa, solamente vigila al señor Topo Moreno. Carlitos Moreno, ya se está ganando el corazón de la afición local. Y tener cuidado con los rebotes, sobre todo, que no haya posibilidad de dejarle rebotes a ningún jugador. ¿Cómo ves el encuentro y esta jugada que nos platicabas, Laurita, desde el campo de juego? ¿Qué tal el ambiente? El ambiente está a todo lo que da mi Quique Zurdo. La verdad es que el... Hay equivocación, Sosa. Cuidado, la que acaban de perder, perdóname, Laurita. Perdóname, Laurita, aquí una equivocación enorme en la salida del equipo de La Paz. Ya viene Peña que recompone. Trazo adelante. Gana por abajo. Había una falta sobre Padilla, no la marcaron. Sigue Peña. Ya está por el centro, Mar Omar. Cambia la parada de la izquierda. Una disculpa, tuvimos que meternos en la transmisión porque había opción de gol. Y en el Reyes. Mira la quiso, mira la quiso. Este chamaco abrió sin la carga en la lámina. No le marcaron falta. La afición enojada. Se empezaron a dar sabroso. Mueve rápido. Mazatán con Meranz. Ya viene por derecha. Benedetti, Benedetti. Aguanta Benedetti las cargas. Sigue Benedetti con justo diagonal la pelota. Llega Sosa. No lo grite, no festeje, no se abrace Dios de mi vida. Ya nos trae cerquita. ¿Qué pasó la pelotita, mi querido Quique? Muy cerca esas jugadas. Conceptos básicos de defensa. Lo comentábamos ahorita. El despeje es a la lateral. Y estás, por Dios, a ver, en un saque. No te puedes equivocar. O sea, es algo desde primaria. Te enseñan eso en el fútbol. Entonces, ahí hay que tener un poco de concentración por parte. Me extraña porque el arquero ha estado muy bien en este arranque de juego para que tenga esos pequeños errores que, ojo, pueden costar en el marcador. Entonces, mueve Vargas lateral. Sí, cuidado con esa Sosa que aguanta. Aguanta los topetazos. Sigue Sosa, sigue Sosa. Qué peligro. Sigue Sosa. La pinche. Cuidado. ¡Oh, Dios mío de mi vida otra vez! Mírala que iba a ser Benedetti. Mírala que iba a ser Benedetti. Pero qué grande en el fondo el señor Topo. Topo Moreno, qué grande que eres. Los ha salvado ya de tres, mi querido Kite. Qué atajadón el público se rinde ante el arquero, el Topo Moreno. ¿Qué es lo que te digo? Está dando una increíble actuación. Me extraña, de verdad, que haga esas jugadas que, bueno, ya van a pasar al olvido. Adelante, Jesús, ataca la palma. Omar Omar aquí viene, por acá, por derecha. Viene Peña, por el centro. Veo qué bonito que la pintaron. Pero le roba Marquito Fabián. No tiene que andar. Abre por izquierda con Benedetti, que va a ser el cambio de juego. Juega en retroceso para Vargas. Ya tiene a Viconis. Viconis está solo. Cuidado que viene la presión. Viene Omar Omar. Sale también, brinca en la línea. Se adueña de la pelota. Gana bien bello. Pelota para Sosa, que distribuye por derecha. Venía picando por allá Padilla. Aguanta la roba bien justo. Adrián Justo y ahí Serviz va a dejar correr el balón. No cansa salir. Jugó en retroceso por allá para Moreno. Salen de vuelta con Justo. La piden en cortito. Ochoa ya salen con Ochoa, que se bota como 50 metros. ¿Cómo corre este muchacho? Jalón por ahí. Jalón de Sosa. Ya pitó el señor árbitro. Vamos con Laurita. Sí, vamos adelante, Laurita, que trae el ambiente. Jalón de Sosa. Hay servicio lateral, Mueve Mazatlán. Mueve Mazatlán, que nos ha entregado tres bonitas jugadas. Todavía esperamos una buena por parte de la técnico La Paz. Está bien apretrechado en la parte baja. Ya con bastante kilometraje recorrido el equipo de Mazatlán también, pues, hay que entender eso. Largo el trazo para Benedetti. Corta en el fondo justo. Largo también el pelotazo a tierra de nadie. ¿A quién le va a caer? Padilla, que no quiere problema. Rompe. Gana bien Zurita, que la deja de cabeza para el señor Topo Moreno. Moreno sale por el centro para el señor Ochoa. Ochoa la puede pinchar. Ahí se bota Omar Omar, que es lo que tiene a Peña. Sigue Omar Omar. La está pidiendo, la puede echar arriba. Qué buena pelota. Bien, bien paradito el central. Ya salen con Marquito Fabián. La pisa en corto con Entriago. Entriago se quita uno a dos. De tres, cuatro casi viene Meraz. Sigue Meraz. La esconde Meraz. Gana por acá. Omar Omar. Le cae la pelota a Reyes. Ya marcaron la falta, Miquique. Muy buen trazo hace unos momentos. Mejor el sector defensivo de Mazatlán. Alcanzamos a escuchar algunos cánticos por ahí. Me parece que son de La Porra, la 6-12. La cual en estos momentos está ubicada sobre la cabecera a la que está pegada, a la calle Félix Ortega. Andan haciendo sus cánticos presentes, apoyando al equipo de Atlético de La Paz, La Porra 6-12, Jesús. Viene Benedetti, cuidado con Benedetti. Benedetti, andate Benedetti, Benedetti, Benedetti. Bello, le vuelve a quedar a Bello, andate Bello. Viene en el fondo la defensa. Lo que se acabó de perder, Benedetti pegó en el travesaño y lo sacó pintura. Moreno era un espectador. Andate, Quique, decime tu comentario, Lino. Qué gran disparo del atacante de Mazatlán. De verdad, así la pensó. Se animó a pegarle. Y sí, no, nada que hacer el portero. Increíble. Al abordaje, qué buen trazo adelante. Se pasa largo. Viene Vargas, el balazo de Vargas, diagonal de la muerte. ¿Quién va a llegar, Benedetti? En el fondo, Moreno, nuestro héroe. Para presidente, señor Moreno. Señorita, Dios de mi vida, qué puerta tenemos, qué arquerazo tenemos aquí en Atlético de La Paz. Sigue apretando los cañoneros de Mazatlán. Señoras y señores, qué juegazo estamos chispándonos acá, mi querido Quique. Ahí acabamos de ver la repetición hace unos momentos. Qué disparo así le intentó. A la verdad que Benedetti, viene Benedetti, viene Benedetti, que es solo que tiene corta. Viene en el fondo, que sale, se cae, se cae. Por ahí Sandoval, ¿quién sale? Gana por acá. Hay una falta ya. Ahora, con base en la experiencia, con esto aprende el sector defensivo de Atlético de La Paz, a qué elementos no dejar avanzar. El caso ya lo tenemos ahorita del dorsal número 10 de Mazatlán Benedetti. No dejarlo avanzar tanto, porque ya saben que así le va a intentar pegar. Ya causó peligro una vez, ya ha llegado, se puede decir, cuatro veces el equipo de Mazatlán. Es el examericanista, es un cuadrazo, está buena. Aquí hay peligro, la puede pinchar. Juegan diagonal, mírala Quiso, pero bien parado en el fondo, el central con todo vidrio. Pero recupera por allá Reyes, va a tocar en retroceso. Sigue bailando, sigue caracoleando, se mete por acá. Ochoa tiene marca encima, tiene un caño. ¡Ay, servicio de plovería! ¡Párate, levantate, no la venta! Dice, mírala Quiso, quiere un plomero, por amor de Dios, servicio. Una ferretería, hicieron un caño por acá, por amor de Dios. Llámelo, viene Mazatlán, atrás, adelante, estás bueno y bien, te pinta, bien y pinta, bien y viene Sosa, viene Sosa, está buena, viene Sosa, Sosa, Sosa. Mírala Quiso, Sosa, mírala Quiso, Sosa, mírala Quiso, Sosa. En el fondo, ¿quién va? Dios mío, grande, grande. ¿Qué le dejas hacer alabanzas, alabanzas? Alabanzas para el Dios de la portería, Carlos Moreno, qué grande. Ocupo producción dos repeticiones. Primero, la falta, a ver si era o no. Segundo, bueno, ahorita, porque mueve rápido Mazatlán. Segunda, qué atacada del portero, como es costumbre. Un monstruo, el monstruo Moreno, no le digan el topo, digan el monstruo Moreno, qué bárbaro. Ya vimos ahorita la repetición de esta gran jugada. Me queda todavía la duda, Jesús, si era falta la jugada que se generó allá por la zona, la zona al fondo del campo del Huaycura, me parece... Cuidado para Viconis, hay peligro. No, qué partido, eh. Qué juegazo, no estamos raspando aquí la afición, no se está... Valió el boleto, valió la pena cuando viene Meraz en cortito, la deja, la pierde con vidrio. Ya recupera para Viconis, apresionando por allá este número 19 en los dorsales. Gana, toca para Peña, pelea con todo, viene Peña habilidoso. Mira lo que hizo Peña, mira lo que hizo Peña, andate Peña, el balazo. Dios mío, apagó el cuetón en defensa. Sale jugando con Benedetti, es un juego de ida y vuelta. Con todo, se cayó por acá Benedetti. Y le falta Marquitos, Fabián, qué buena pareja, se trincaron, está buena y pinta, viene y pinta, viene andate Benedetti. Qué lindo que juega Benedetti. Viene Bello, viene Bello, 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 Bello. Dios de mi vida, nos están apedreando el rancho. Qué partido, no, qué llegada por parte del equipo de Mazatlán, La Paz también, haciendo lo suyo, haciendo lo propio. Y me imagino el respetable, Laurita Guayo, increíble también, ¿no? Está, híjole, el partido está con todo. Aquí está, aquí tengo a un lado mío, Anita Merlos, y la verdad es que estamos comentando. Está buenísimo, y bueno, los dejo porque ya va otra jugada. Se viene Reyes por izquierda, se mueve por aquel lado, la van a pinchar adelante, cortan el fondo vidrio. Ya retiene siempre Ochoa, siempre Ochoa, ahí le va a jalar. Aguanta Ochoa, mira aquí esto Ochoa, toca para Peña. Se antojaba pegarle, ¿no? Sí, se antojaba, viene Peña, el caracolero, sigue Peña, sigue Peña, lo bajó bien, Vargas, lo desarma Vargas, sale por izquierda con Benedetti, vuelve a robar, lucha. Se escurre la pelota y servicio lateral de banda para el equipo de Mazatlán, qué bárbaro, cómo lucha este chiquillo, número 33, mi Quique. Saludos a toda la gente que nos está viendo, que nos está haciendo favor de llegar todos sus mensajes, nos dicen, qué partido cardíaco, de verdad que sí, está muy bueno este encuentro, lo que estamos viviendo aquí en la cancha del estadio Huaycura, lo que nos están ofreciendo ambos equipos. Claro, hay que mencionarlo, La Paz le ha costado un poco la llegada, pero Mazatlán haciendo su papel en el encuentro, la gente también, y creo que es eso precisamente lo que venimos a ver, el espectáculo aquí en la cancha de nuestro inmueble. Lateral de manos, Peña, por ahí estaba Marquitos Fabián, pide una mano, suelta el manazo por allá justo sobre Marquitos Fabián, ya le había peinado por allá el señor Sosa, excelso el juego, se defiende con buenas armas el equipo de Atento, y La Paz retrasa, Vainari hasta el fondo con Biconis. Se retrasa bien la pelota, cuidado porque se meten. Abren por izquierda, tienen la calma, Meraz, se equivoca Meraz, aquí en peligro, está bueno y pinda, hoy diosito de mi vida venía este número 19 con todo. Jaimes, largo el trazo, corta en el fondo justo, va a pelear Omar Omar, ya la tiene Padilla, Marquitos Fabián, sigue Fabián, aguanta Fabián y la duerme, le pone estilo, le pone clase, la pincha adelante, cambia la pradera izquierda, corta en el fondo el equipo de La Paz, le cae a Peña. Se quita uno, se quita dos, viene en el fondo de la central, se adueñan del balón, aguanta y le esconde, salen, con esta contención van en el lateral izquierdo Vargas, Intriago, por el centro, ya está Meraz, que se bota unos metros, por derecha con Padilla, Meraz. Sí, sí, lo estamos viendo, ya inició la primera ola, ojalá, ahorita que salga la pelota, nos ayude producción, a ver. Intriago hasta el fondo para Biconis, abre por izquierda, se va a escurrir la pelota, a ver si llega Benedetti, llega Benedetti, aguanta Benedetti, tiene marca encima, pegadito a Sandoval, Benedetti, cambio, la pincha hasta el otro lado, la pradera derecha, que bien que la baja, esta es buena y pinta bien con Bello, sigue Bello, aguanta Bello. Bien que sale por acá Reyes, Padilla para Bello, sigue Bello, habilidoso, abre por derecha, Marquito Fabián, la va a colgar, aguanta Fabián, tienen Padilla ahí, la puede pegar, Padilla no se anima, a la marca sale Reyes, Benedetti, el mago Benedetti, en corto para Intriago, la cuelga arriba, solo que está Fabián, tiene buen pie Fabián, tocaron para Bello, sale la marca justo, bien, regalando el tiro de esquina. Ambientazo, ambientazo en el Huaycura que estamos viendo, ya lo narraba ahorita, muy acertado, Laurita Guayo, la ola verdad, la estamos viendo, Laurita, que mejor panorámica tienes tú desde la cancha. Bueno, ahorita vamos a... Y prácticamente un lleno, mi Quique, prácticamente. De hecho, sí, algo muy importante, sí, le calculo lleno, son algunos sectores los que están un poco vacíos, pero de ahí, ¿qué te gusta? Un noche, arriba del noche, sí. Sí, yo doy el 90%, sí, 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 gran respuesta de la opción. Gana la central, aquí hay peligro, corta en el fondo justo, ya está, Omar Omar, es Ochoa el que sale, le pone calma, de vuelta, para este chiquitín Peña que es habilidoso, juegan en retroceso, le pone calma, Omar Omar, para Zurita, Zurita. Le bajaron las revoluciones un poco, los equipos, mi querido Quique, el calor, empieza a ser mella, Ochoa, para Omar Omar, hasta el fondo con Zurita, hay presión de Sosa, sale Zurita, salen a la marca, fuertes, agarrones, empujones, falta, falta, falta de este central número 4, que si me lo puedes dar por ahí, porque... El número 4 de Mazatlán, ahorita te confirmo... No, no, pasaron, pasaron un número equivocado. Ahorita te confirmo el dato de... Sale para Omar, en diagonal, toca para justo, hay presión, cuidado con esta, venía Benedetti, sale con Zurita, va a brincar la línea seguramente Zurita, adelante para Peña, jalones y está también Sandomal escoltándolo. Gana por acá, Marquito Fabián, Vargas también se tira un clavado con todo, rompe en el fondo, aguanta este número 28, Zurita, se mueve este gran contención que tiene Mendoza, abre por izquierda de Ochoa, la va a pinchar para Reyes, Reyes la cuelga adelante, corta, viene en el fondo Padilla, Padilla en el cuerpo a cuerpo, ganó por elevación, salen con Bello, Intriago que la pisa y la esconde, no hay ni una falta, párate por amor de Dios, párate, ay patadón, ahí va la primera, ahí va la primera, era roja, eso era roja, era roja Quique, fue descarada la patada. Sí, sí, o sea, está muy brava, vamos a ver ahorita la repetición. Ahí la vas a ver el patadón, ahí vas a ver, ay no, era roja, eso era roja. Está muy agresiva la jugada, por lo pronto estoy notando Laurita que ya calienta, el equipo visitante ya hace los trabajos de calentamiento, la banca para pensar en un posible movimiento, ahí está la repetición. Mira, mira, al hombre, al hombre, mi Quique. La repetición, sí, bueno, va con toda la intención, o sea, al final no mira la pelota, no lleva la intención de buscar el balón si se ve la agresión. Yo creo que igual el árbitro no quiso, no... Manchera el juego un poco, ¿no? Sí, sí, no, no. Porque el balón iba medio metro adelante, mi Quique. No, sí, te entiendo, o sea, la regla es muy clara, o sea, el toque, el golpe al cuerpo humano es tarjeta roja, y más porque estás deteniendo una oportunidad manifiesta de gol. Yo creo que el árbitro también no quiso ensuciar, como dices, valga la... Entiéndase la expresión, tanto el encuentro... ¿Quién le pega? Pues aquí andamos, Quique. ¿Quién le pega? Por ahí parece que se está parado Ochoa, la va a colgar el balazo muy alto. No alcanzó a bajar el balón. Sí. Hay servicio de meta para el equipo de Mazatlán, sale el arquero Biconis. Tuvo bien la intención, lástima que la esférica no alcanzó a hacer, a bajar. Va a ser saque de meta para el equipo de Mazatlán, el cual ya comienza a verse vulnerado un poco por el ataque del equipo paseño, que ya está encontrando sus líneas, que ya está, sobre todo adelantando esa, si te fijas, mira... Soltó un poquito más adelante los hombres de ofensiva. Lucha por allá Zurita, ¿quién es Omar Omar? Viendo a Ochoa, es Mendoza, abren por el sector izquierdo, que hay peligro. Se bota a Ochoa, busca a quién dar, marca de Padilla también, de Intriago, la pinche adelante está buena y pinta bien, y pinta bien. Mira la Quinceagro, mira la Quinceagro. ¡Gol! 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 Bueno, Jaime llegó desde atrás, se metió entre la línea defensiva. Viste cómo la pincharon. ¡Gran! Viste que qué grande que le dio. Gran, gran jugada. Es de esas veces en que algo, quedó alguien tocado, ¿verdad? Me parece que queda tocado algún jugador. También hay por ahí uno. Bueno, está pasando toda una fiesta la que está ocurriendo en el Guaycura. Fíjate, es de esas oportunidades, esas historias que existen en el fútbol, en que hay falta, tarjeta y gol. Cómo viene toda la historia, cómo se desencadena todo esto. Y después surge esta gran jugada que termina por culminar Ulises Jaimes con una gran anotación histórica para el equipo de Atlético. La Paz, que si bien es cierto, no había tenido muchas llegadas, no había tenido tanta oportunidad. Vamos a ver la repetición, vamos a ver la repetición. Mira cómo se la inventó, cómo se la inventó, yo. Mira, qué bárbaro. No, no, el toque es excelente en la barriga. Salió detrás de los centrales exquisito, mi Quique. Ahora, la defensa de Mazatlán, que había trabajado muy bien, se queda, fíjate, se queda este elemento. No esperó esa genialidad, mi Quique. Sabes qué, yo creo que esperaban que disparara directo a portería el jugador y se salió esta sorpresa. Termina desencadenando la primera anotación. No sé si se va a reanudar, Jesús, el encuentro. Por ahí estamos notando un poco, Diego, no sé si lo vean en sus... No, olvídalo, si se reanuda. Hay una luminaria, ¿verdad?, que está fallando. Son las que están abajo, pero las pusieron hace poco, pero se ve bastante bien. No, no, sí, se ve muy bien. De hecho, en la transmisión, en la pantalla, aquí en el estadio, se ve claro. Entonces, circula con normalidad. Es parte de la fiesta que causa el primer gol en la historia de Atlético. La Paz, adelante. En retroceso, salen por el sector izquierdo. Tocan para Vidrio. Vidrio, aquí en Doi, dicen. Filtra por el centro. Qué bien que le hicieron por allá, pero buena la marca también de este número 13, Reyes. Alcanza a pelear, va a llegar Bello. Sí, llega Bello, llega Bello. Llega Bello y Padilla, ya estaba fuera de lugar, Padilla. Mira qué le hizo, la que le había hecho, le había tirado un caño enorme, mi Quique. Ya le hubiera cantado, pero no, no pasaba. Ya estaba fuera, había fuera de lugar del señor Padilla. Ya, ya, ya se traían por ahí, ya se estaban encarando. Muy bien por el equipo de Atlético de La Paz, que logra manufacturar su primer gol. Mazatlán sigue intentando. De hecho, yo esperaba, digo, ver primero una anotación. Tuvo dos llegadas muy buenas de oportunidad manifiesta de gol. El equipo de Sinaloa, sin embargo, termina ahorita concretando su oportunidad Atlético de La Paz en esta jugada. Y bueno, vamos a ver cómo continúa el encuentro, Jesús. Sí, corta vidrio hasta el fondo y vuelve a las mandos del señor Topo Moreno. Si te das cuenta ya, se nivelaron las acciones, se han nivelado. ¡Ah, Dios mío! Y ve, hágase la luz de vuelta. Desde que metieron el gol ya no querían que se acabara el juego. Y que se vaya a la luz porque ya ganamos 1-0. Tocando en corto, mira el caño que hicieron aquí, la robaron. Está bueno y pinta, bien y pinta. Y vale empate, 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 y vale empate. La que se pierde Sosa, en el fondo llega con todo Zurita, apenas con la punta del taquete alcanza a desviar mi querido Quique, y hay servicio de esquina. Marca tiro esquina, Laurita, andas por ahí, ¿qué tal el primer gol de Atlético de La Paz? Pues yo por aquí ando, mi micro es el que de repente se va, pero aquí estamos, la verdad es que con el gol, pues estalló al estadio, y cura todos los aficionados de pie, y bueno, esto se está poniendo mejor. La cuelga Fabián. ¡Ay, peor! ¡Qué gol! ¡Dobble cabezazo en el área, la que nunca falla! ¡Gol! ¡Gol! ¡El equipo visitante! ¡Gol! Se vino el empate, Quique, no duró poco el gusto aquí en el estadio Huaycura. Justo te lo acababa de comentar, o sea, Mazatlán había tenido la oportunidad, y mira, Laurita, cuando comentábamos la algarabía de la afición paseña, se viene ahora en contraste el agucheo, ¿no? Así es, mi Quique, unos segundos de total silencio y después pues viene el agucheo, ¿no? Claro, y con esto finalizan los primeros 45 minutos de este encuentro, acaba el primer tiempo, empate a uno entre Atlético, La Paz y Mazatlán, los goles acaban de caer, de hecho, no tiene mucho, que ambos equipos hicieron su primera anotación en el electrónico con un gran ambiente. Ahí estamos viendo, gracias a toda la producción, ahí estamos viendo la repetición de algunas de las jugadas, las más destacadas que ocurrieron durante estos primeros 45 minutos de encuentro, con grandes llegadas. Me parece muy interesante, Jesús, lo que hizo el equipo de Atlético, La Paz, llegando, encontrando la forma de buscar hacerle daño, de penetrar el área del equipo de Mazatlán. Sin embargo, lo veíamos al conjunto de Sinaloa, llegar, 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 esa oportunidad, porque aquí estamos viendo otra todavía, la llegada por esa banda de parte del equipo de Atlético, La Paz, pero me parece muy bien todo el trabajo que hizo aquí en esta jugada. Se empezó a dar cuenta el equipo de Atlético, La Paz, que tiene elementos al frente que pueden desequilibrar, y dijo, bueno, ¿por qué no adelanto líneas? Empezó a sufrir el equipo en la parte baja de Mazatlán, y vino el 1-0, desgraciadamente, esta jugada prefabricada al cierre, al cierre del primer tiempo que le da el empate a Mazatlán. No tenemos el número 4, que nos lo manden, por favor, la producción, el número 4 anotador del gol, defensa central. Bueno, y también, no sé, salvo tu punto de vista, ¿cómo has visto el encuentro en torno a las faltas? Creo que ha estado bien el encuentro, digo, salvo la jugada previa a la anotación del gol, que creo que estamos todos de acuerdo, que habría tenido que ser cartón roja para el jugador de Mazatlán. Creo que, salvo esa jugada, ha estado bien el arbitraje, ¿no? Sí, ha estado viable el árbitro, le ha dejado que corra algunas jugadas, en bien del espectáculo, mi querido Quique. Ahí seguimos viendo, por lo pronto, algunas repeticiones de todas estas jugadas que fueron importantes. Creo que ha sido un buen encuentro hasta el momento. Ahí vemos las llegadas, todo lo que ha ocurrido, cómo ha atacado el equipo de Mazatlán, que si bien es cierto, el empate hasta este momento, me parece, para la causa de Mazatlán, algo corto. Si bien es cierto, tendría que ir por incluso hasta dos goles, arriba en el marcador. Ha sido factor, y hay que comentarlo y que no se nos olvide, Jesús, el arquero de Atlético La Paz. Esta jugada, sobre todo. Esta jugada, cómo pega y revienta el travesaño, pero está ahí, que es muy importante. Hay una frase en el fútbol, no sé si tú la conozcas, claro que sí. Portero sin suerte no es arquero. Sí, bueno, el portero no es arquero, pero aparte, las habilidades que tiene como arquero este chico, el topo, es el topo moreno. Le puedo decir el monstruo moreno, porque qué bárbaro, la verdad. Ok, que sí, no era alguien increíble. Vamos a ir, si les parece, a una pausa comercial muy breve, y vamos a regresar. Todavía tenemos más del segundo tiempo, y lo que continúe de este partido, Atlético La Paz, La Paz se presenta ante su afición, en el estadio Huaycura, contra Mazatlán. Pausa, regresamos. Y comando la afición del equipo local, ese grito afición, el club Atlético La Paz. Las personas intersexuales, también son parte de la diversidad, pero son de las más invisibles en nuestra sociedad. Son aquellas que su anatomía sexual, no se ajusta a los estándares culturalmente definidos para los sexos, hombre o mujer, es decir, de nacimiento, nacen con características sexuales diferentes. El problema es que por muchos años, la sociedad ha invisibilizado su existencia. La idea de que solo existen dos formas de ser, ha hecho que miles de bebés intersexuales, sufren cirugías en sus primeros días de vida, para adaptar sus cuerpos, a lo que se considera que deberían ser. Las personas intersexuales existen, y en el mes del orgullo también las hacemos visibles, para que podamos construir un Jalisco en donde todas las personas podamos ser con libertad. Las y los diputados ayudamos a combatir el abuso sexual de menores. Por eso agregamos al Código Penal la condena de 6 a 13 años y hasta 500. 28 años de estar al aire, 28 años de compartir información, 28 años de vivir juntos momentos históricos y muchas emociones. Gracias por permitirnos llegar a tu hogar. Canal 8, la señal que nos une. En estos 28 años, la XHBZC Canal 8 ha tenido un crecimiento exponencial. Me ha tocado ser parte importante de este crecimiento. Estoy muy orgullosa de pertenecer a la familia Hoyer. Me siento verdaderamente... A lo largo de 28 años hemos crecido, lo he dicho exponencialmente, hoy estamos a través de las plataformas digitales que nos han permitido estar en cualquier parte del mundo. Y bueno, la televisión también ha crecido, no solamente en el municipio de La Paz, sino a través de todas estas plataformas tener la oportunidad de estar en otros municipios. Hemos sido parte importante de eventos históricos en Baja California Sur y ahí ha estado Canal 8 para transmitir, ya sea en televisión o a través también de la radio. Pero la televisión ha sido parte importante en la vida de Baja California Sur en todos los ámbitos. 28 años de estar al aire. 28 años de compartir información. 28 años de vivir juntos momentos históricos y muchas emociones. Gracias por permitirnos llegar a tu hogar. Canal 8, la señal que nos une. Canal 8, la señal que nos une. Canal 8, la señal que nos une. Pues imagínate, yo empecé aquí en el 93 haciendo los programas de la universidad. Después, ya cuando se integra el canal a lo que era la radio en aquel entonces, hacíamos un programa de videoclips cuando el canal estaba en el tercer piso de gobierno. Entonces prácticamente me tocó ver al Canal 8 desde sus inicios. Para mí, Canal 8, y yo creo que para muchos, fue una especie de escuela donde aprendimos muchísimo lo que era la producción, lo que fue la necesidad de crear con las herramientas que había y poder hacer que saliera al aire un programa. pues muchos empezamos haciendo experimentos con cámara, después editando y después haciendo otras cosas y una formación muy completa. Y hoy en día se pueden hacer muchísimas otras cosas sin la necesidad de quitar lo que hay para ponerlo allá en otro lugar. Hoy la infraestructura lo permite. Entonces yo felicito al canal por esta época tan bonita que están viviendo. Gracias por permitirnos llegar a tu hogar. Canal 8, la señal que nos une. Las personas que participamos en este proyecto desde el inicio sabíamos que era un reto muy difícil, muy complicado crear un canal. Y la verdad es que la evolución ha sido buena. Yo les deseo mucha suerte. Ojalá que este esfuerzo de las personas que arrancamos este proyecto no lo echen por la borda. Nosotros le echamos muchas ganas, lo hicimos con mucho amor, con mucho esfuerzo, con miles de sacrificios y sin embargo aquí está Canal 8. Qué bueno. Ojalá que las nuevas generaciones vean y sientan esa camiseta que deben de tener puesta para siempre. Todavía me sigo sintiendo de Canal 8 y espero muchísimos, muchísimos años más que le sirvan al pueblo y al gobierno de Baja California Sur. Adelante. 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 Gracias. 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 Sin portero, con los ojos vendados y bueno, les están obsequiando playeras por el hecho de bajar a participar, ¿no? Aquí, pues la afición no para, no deja de apoyar, está muy contenta, está muy emocionada y la verdad es que estamos, pues también nosotros aquí a nivel de cancha con los otros compañeros, pues de los medios de comunicación también disfrutando, disfrutando de este encuentro, disfrutamos mucho los goles de cada equipo y bueno, aquí la fiesta está por comenzar, ya vemos también algunos de los jugadores del Tético de La Paz ingresando a la cancha y bueno, también los árbitros al centro de la cancha. Y no nada más desde Baja California Sur, nos están viendo Laurita, Jesús y todo el auditorio, que precisamente les agradecemos que nos ven a través de las señales, tanto del Instituto Estatal de Radio y Televisión, como de la Radio de California, así como de TV Mar, no nada más de aquí, de La Paz y de Baja California. Jesús nos ven, sino también desde la nueva casa de Daniel El Chilpa Amador, Ciudad Victoria, le mando saludos a Jorge Sánchez, que nos ve desde Ciudad Victoria, Tamaulipas y toda, toda la gente que está comentando en redes sociales. Gracias de verdad por hacernos llegar sus comentarios, aquí los estamos leyendo, dándole lectura, dándole saludos. ¿Y qué esperar Jesús de este segundo tiempo? Si bien es cierto, Atlético de La Paz lleva un poco, entre comillas, el momento anímico, vamos, se fue con el gol en contra para Mazatlán. Le sabe, pues, un poco, una victoria, entre comillas, parcial, va empatado, pero es quien lleva ahora al momento las riendas, por ser el que acaba de ser el anotador más pronto. Pero, ¿qué esperar de este segundo tiempo en cuestión de ambos equipos, Jesús? Pues ya hubo cambios aquí, si estamos viendo, si te das cuenta, ya entraron varios elementos. Entonces está Bárcenas con el número 7 en los dorsales, vamos a tener que identificar de vuelta con los nuevos elementos, los nuevos delanteros, mi querido. No tenemos modificaciones, ¿verdad? Laurita, igual si nos ayudas, no tenemos modificaciones, ¿verdad? Ya tengo aquí a Bárcenas, mi querido, con el número 7, por delante, por derecha. El número 25 también está Miguel Sanzores, de parte de Mazatlán. No alcanzo a ver la gente Atlético de La Paz, pero voy a tratar de identificarme. Está Brian Cocula, también ya sale adelante este número 7, Bárcenas, están jugando en retroceso, tocando por el centro. Ya está este número 5, está el número 10, también hizo cambios el equipo Atlético de La Paz. Vamos a tener que identificarlo rápido cuando sale jugando al equipo Atlético de La Paz, hay presión. Este número 16, tocan por el centro, viene Bárcenas, ya sale limpio el anotador del gol, Jaimes, al extremo de la izquierda, con el número 12 en los dorsales, si me lo pueden dar por ahí, rápidamente, ataca, te digo que modificaron bastante, modificaron bastante por ahí. Ahorita te ayudo con el dato, Jesús, si quieres adelante. Se viene Atlético de La Paz, trazo adelante, ahí está, va el segundo, y va el segundo, y va el segundo. Hay servicio de esquina, Dios de mi vida, Diosito de mi vida, se venía el 2 a 1 por Atlético de La Paz. Ya tiraron bastantes cambios nuestros amigos de Atlético de La Paz, ahí vamos a darle de a poquito los nombres, una disculpa a nuestros seguidores, mover rápido, Atlético de La Paz la puede pinchar, juegan retroceso, la van a colgar ahí este número 11, corta en el fondo. Bárcenas, falta, salía Bárcenas también. Ya sacó a los cracks, te lo dije, mi, sacó a la carrocería fuerte, al alto nivel. Salen con Nogueira, ya metió todo el cuadro, el cuadro, todo el cuadro alternativo, me estoy dando cuenta, hasta ahorita mi Quique. Hasta ahorita, sale Bárcenas por el centro. Sí, ya hizo las modificaciones. Los 11 están modificados, los 11 prácticamente. Nogueira está de central, está Oswaldo Alanis con el número 14 también, gracias a quien nos mandó por ahí estas modificaciones. Sale Daniel Gutiérrez. También el equipo, el equipo de La Paz cambió casi a todos y prácticamente sí, no nada más falta el arquero, mi querido. Que no, digo. Mi querido Quique. Es normal, ¿no? En encuentros amistosos ver que haya tanta cantidad de modificaciones porque al final eso es lo que se busca, digo, darle actividad, darle movimiento a todo el plantel, darle su oportunidad para verlos. Al final es esto, es un partido de preparación, digo, más allá del gran encuentro que nos están brindando ambos clubes, es eso, prepararte para lo que va a ser la temporada, tanto de Liga MX para Mazatlán como de Liga de Expansión para el equipo de Atlético La Paz, el cual va a tener movimiento lateral que ya hace Zurdo adelante. Aquí hay peligro, viene La Paz, hay presión sobre el central, sale Alanis, que lo orilla, a la banda se recupera, el Atlético La Paz tiene marca encima. Pegadita de Sánchez, sale por el centro, aquí hay valores, está bueno y pinta bien, y pinta bien, y pinta bien, y pinta bien, mira la quiza, mira la quiza, diagonal de la muerte, corta en el fondo, Árcelos. Se le ataca el equipo de Atlético La Paz, los dos con sus cuadros alternativos, mi Quique. Así es, ambos ya hacen las pertinentes modificaciones, ahorita poco a poco conforme avance el encuentro, estaremos dando a conocer quiénes son los elementos, mientras estamos viendo la repetición de esta última jugada, cómo llega en el cabezazo y se lleva fuerte golpe el atacante, más bien es el contacto fuerte sobre el jugador de La Paz, el que recibe, recuerden que ambos siguen empatados a un solo gol. Pelotazo por la izquierda cuando viene Atlético La Paz, roban, hay una falta, no la contaron, viene Bárcenas, la pide Sanzores, Bárcenas por derecha, trata de caracolear y de desbordar, pelotitas servidas, que hay peligro, está bueno y pinta bien por el lado izquierdo, viene Mazatán, viene Mazatlán. Cuidado con esta que la tenía Ignacio Muñoz al servicio, llega a las manos del arquero y creo que también hasta el arquero salió, el arquero, hay arquero nuevo también. Sí, prácticamente es modificación de todo el cuadro titular, la que hace el club atlético La Paz ahorita poco a poco. Y también Mazatlán, también Mazatlán. Sí, sí, ambos, sí, no, te digo, muy normal, o sea, es muy común ver esta cantidad de modificaciones en los encuentros amistosos. Por ahí, cuidado, el arquero compromete la jugada, problemas, ya la perdió el equipo de Mazatlán. Adelante, Jesús. Se viene el abordaje Atlético La Paz, Kevin, ¿qué le hicieron? Buena pared en el fondo, gana Nogueira. Juega hasta el fondo con el puerta. Vamos a ver aquí los arqueros de Mazatlán, aquí tenemos a la gente de Mazatlán también, Biconis. Está Gutiérrez ya en el campo, se fue a Biconis. Nada más vinieron a jugar al medio tiempo, eso es muy bien, muy bien por los dos equipos. Estamos viendo las piezas. Pradera hecha para Bárcenas, corta en el fondo la defensa. Llega Brian Cocula, el hombre de los pelos pintados, el pelos locos, Cocula. Así es, un apunte interesante ahorita en el medio tiempo que estábamos fuera del aire, Jesús. No está convocado el subcaliforniano, ¿verdad? El Chapo Montaño, Andrés Montaño, no está. A ver si Germancito tiene acción, porque el Chapo Montaño no está convocado para este encuentro. Va a ver rápido Mazatlán, mira aquí Solcaño, falta, falta de este número 10. Hay una falta. Si hay desconcentración, les pido una disculpa porque también, mi querido amigo, aquí estamos rápido. Vamos a tratar de apuntar los números. Claro, por lo pronto va a tener movimiento a balón parado el equipo de Mazatlán, el cual ya prepara sus elementos. Está montándose al área con uno, dos, tres, cuatro, cinco atacantes con los que posiblemente pueda manufacturar una jugada. Solamente uno se queda en el medio campo. Le va a pegar López, es López el que le va a pegar Brian Cocula, el pelos pintados, el pelos locos. Ahí está pues, lateral, jugadorazo, el número 15. La van a colgar al área, se para bien en el fondo Atlético de La Paz. Le pedimos disculpas, mi amigo Quique y yo, porque cambiaron a todo mundo. La pinchan adelante, trazo. ¿Quién sale cortando? Casi que es autogol, Dios mío, mi vida. Ahí Gutiérrez se quedó vigilando. Dijo, no, me ayudes, compadre. Creo que el único que se quedó fue Ochoa, mi Ochoa, el grandote. Es el único que se quedó por ahí. Hubo un cabezazo, casi. Hay autogol, mueve por el lado izquierdo, allá por la Félix Ortega pegadito. El equipo de Mazatlán la van a pinchar al área, la va a colgar. Presiona Mazatlán, todo mundo en el área, solamente sobrando uno por parte de Atlético de La Paz. Muy cortito el centro, jugada prefabricada, sale el balón, hay servicio de meta. Mueve Gutiérrez desde el fondo, perdón, el otro, es el otro arquero, es el arquero de Atlético de La Paz. Ahorita se lo va a dar rápido. Haciendo su juego el equipo de Sinaloa, proponiendo al ataque con buenos elementos, buenos jugadores. Y La Paz también en la zona defensiva. Ojo aquí, cuidado con estos errores. Esta es buena y pinta bien, aquí hay peligro, balón filtrado, sale la saga. Juegan en retroceso, tocando por este número 205. Abren por derecha para Brian Cocula, se les conde la pelota. Así es, así es, por pronto aquí sigue el encuentro de la pelota que se va. Aquí vamos a ver precisamente, observar esta repetición, la larga mucho el atacante del equipo de Mazatlán. Y por consiguiente va a ser pelota que ya está despejando y poniendo en actividad el arquero del equipo de La Paz. Hasta el fondo sale Cedillo para Gutiérrez, por derecha Brian Cocula, presión de Atlético de La Paz. Sale a la marca Mendoza, por el fondo, cuidado con Barça. No hace esta buena y pinta bien, tiene por el lado izquierdo, balón al espacio. Sale jugando la defensa. Esperamos que salga un poquito al juego Germancito. Por pronto este número 14 es López el que sale. Vamos a familiarizarnos de a poquito. Y ahí busca con quién moverse, con quién atacar, con quién... Entre los mismos jugadores tienen conflicto a la hora de salir por lo bien que está apretando las líneas el equipo de Sinaloa. Pero La Paz haciendo lo propio, La Paz buscando por dónde, frenando las aguas, tranquilizando el encuentro. Ahí por lo pronto retrasa... Retrasa Mendoza para Jonathan. Salen por acá, justo es el mismo que se quedó, mira, justo y Ochoa se quedaron a más y cambiaron a medio mundo. Bueno, nos los cambiaron a todos, por amor de Dios. Corta en el fondo, sale de pecho elegantemente el central. Rompe con todo Mendoza. Qué peligro esta buena y pinta bien y pinta bien y va a la paz 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 y va a la paz. Diagonal, por amor de Dios, la que acaba de dejar ir este chico, Dios de mi vida. Tenía para jalarle, no se dio confianza. No se dio confianza, mi querido Quique. Y va a ser movimiento lateral en favor del equipo paseño que ya prepara sus elementos, sus atacantes para buscar una oportunidad en el área. En este momento van a ser efectivo el movimiento lateral, ahí casi en la parte final del terreno de juego. Adelante, adelante. Adelante, se ve escurrido la pelota, dice que no, corta en el fondo Mazatlán. Sigue peleando, pelota muy elevada, a tierra de nadie, gana por allá Mendoza, Cocula, sale victorioso. Aquí viene Bárcenas, Bárcenas aguanta la marca, juega el retroceso para el Greñas Cocula. Tocando por el centro para Nogueira, Nogueira la filtra, sale bien. Atlético de la Paz que la acaba de robar, le abarcaron la falta, la falta de Mendoza. Renato Mendoza está en medio de contención, mi Quique, el número 10 ya lo identificamos. Vamos a ir a poquito, nos cambiaron como mil números, nos mandaron por ahí. Está Fernando Monarres por el lado izquierdo, por el lado izquierdo el número 11 lateral. Y allá está el número 14 también, ahorita vamos a hacer la lista. Bueno, no vamos a hacer el día, no vamos a hacer la lista. Número 31, ahorita lo van a empezar a identificar en el medio campo. Es volante, atacante del equipo de la Paz, Fabián El Ruso Salas, exjugador del equipo de Tampico Madero. Jesús Salas, exacto. Exacto, Fabián El Ruso Salas, con quien fue campeón en Tampico Madero. Buen jugador el chico ese, salen por el centro con Gutiérrez. Gutiérrez le hace una finta bien, Enrique Cedillo. Empieza apretando de a poco, abren por la izquierda, quiere caracolearse, hace diagonal hacia el centro. Ya están tocando con López, López aquí en desahoga por derecha para Bárcenas. Presiona Mazatlán, bien parado en el fondo, mírala aquí, se aguanta los jalones. Había una falta, no la marcaron, no la marcaron, que sí, 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 que sí. ¡Gol! ¡Gol! Mazatlán, había un jalón de Bárcenas. ¡Uno! Había un jalón, Miki, que no lo marcó, mira, ve la repe ahí, por amor de Dios, y el túnel. Mientras estamos viendo la repetición, me termina preocupando algo, Jesús, no sé si vas a comulgar un poco con mi punto de vista. Soy de la fiel idea en que debes de seguir la jugada siempre y no dejarte llevar, yo entiendo la calentura del partido, yo entiendo están las revoluciones a mil por hora, pero por más de que tú sientas que era falta fuera de lugar, tarjeta, lo que tú quieras, por lo pronto ahorita, bueno, ya se perdió la sorpresa. No debes, aquí lo que hace el defensa, lo describo rápidamente. Se queda alegando y pierde un poco la velocidad de la jugada, pierde la concentración, por coincidente, lo mismo, sus compañeros también terminan cayendo en esa desconcentración. Siento que tú, como futbolista, debes siempre seguir la velocidad de la jugada. Mientras no te pitan, Miki, que no te pitan. No debes de pararte y ver si, a ver si me la marcan, a ver si el asistente pita algo, a ver qué saco, no, 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 a ver, tú tienes que siempre, ya mañana sabremos si el árbitro marcó falta, penal fuera de lugar, tarjeta, lo que sea, tú tienes que seguir siempre la jugada y terminarla hasta lo último, si no, pasa lo que acabamos de ver. Y le hicieron el puente trágico a Jonathan Estrada, el balazo ahí, ya se empieza a ver de a poquito la mano del Ruso Salas, con unos trazos buenos, cortan el fondo justo, abren por izquierda Mazatlán, rompe, viene la marca, fuerte este número 7 también, ya está por el centro, viene Mazatlán, fuerte la entrada, vea, marcaron la... Sí, sí, marcaron la falta por en contra, el árbitro se quiere reivindicar, hubo un choque fuerte, se quiere reivindicar después del error que tuvo arbitral, falta de Sanzores el delantero, un buen refuerzo también este chico Sanzores, ¿eh? Sí, gran refuerzo, gran refuerzo, sí, el elemento que estamos viendo en el terreno de juego, por lo pronto ahorita va a tener movimiento de la pelota el equipo de Atlético de La Paz, que busca un poco retrasar la jugada, retrasar el balón para ir frenando, y posteriormente buscar el ataque para hacer daño al equipo de Mazatlán, cae por lo pronto en el marcador, dos goles por uno. El central es el número 4, Hernández, querido, vamos de a poquito, Hernández ya vamos identificándolo, gana Nogueira, hasta el fondo Cedillo, que juega en retroceso para Gutiérrez, salen con, van a salir con Cocula, ¿no? La va a brincar la línea, pelotazo al espacio, viene la marcación fuerte. Bien, buen bajada esa pelota. Bueno, este chamaco lateral, este muchacho lateral pelea bastante bien. Que busca el ataque, está yendo la pelota, por lo pronto va a tener jugada lateral, el equipo de Atlético de La Paz continúa con la posición y ya mueve la esférica con este elemento, el cual retrocede la pelota hasta medio campo. Hernández, Hernández para justo, sale justo, y toca en cortito para este número 11, que se me pierde como mil meses, por ahorita se lo voy a dar. Buen toque, ya marcó, por lo pronto fue. Bandera levantada. Así es, ya marcó por lo pronto, posición adelantada, el bandera, y va a ser movimiento, va a ser pelota detenida en favor del equipo de Mazatlán, el cual va hasta el momento arriba en el marcador. Monárez, Monárez es el lateral, fue el que se quedó parado y alegando. Ahí estamos viendo la repetición, efectivamente estaba en posición adelantada, y por ende se va a reanudar las acciones, tocan retrasado con el arquero, Jesús. Sale Gutiérrez, la recibe de Nogueira, pelotazo al espacio, qué buen trazo, adelante el velocista, este perro galgo que trae Mazatlán de los reservistas. Ya salen por derecha con Mendoza, retrasan con Jonathan Estrada, sigue saliendo Mendoza, la pide Hernández, salen por el centro, la van a robar. Ay, Dios mío de mi vida, no lo hagas así, por amor de Dios, por amor de Dios, no te veas como amateur, eso no puedes hacer. Pelotas al espacio, viene el ruso, viene el ruso, sale el ruso, sigue el ruso, pero a fuerza está buena y pinta bien y pinta bien, sigue el ruso. Sigue el ruso, sigue el ruso, y va al empate, va al empate, va al empate. ¡No! Cocula, 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 mira cómo llega Cocula, grande encierro del Greñas, el Greñas, Cocula llega y alcanza a tapar el balazo que venía, este número cinco paseño, ya le vamos a decir paseño, porque son paseños ya nuestros hermanos de aquí. Hay tres zonas de seguridad en el campo, la zona defensiva, la zona media y la zona de ataque. En la defensiva jamás te puedes dar los lujos de andar regalando o andar haciendo esas jugadas cuando es la zona en donde tienes que proteger más el balón. Adelante. ¡Centra! ¡Aquí hay peligro! ¡La que se acabó de perder! Venía el empate, Dios de mi vida. Pasó besando el travesaño, mi Quique, Diosito Santo, Dios de mi vida, lo que acabo de ver, la que se acaba de perder Atlético de La Paz. ¡Qué gran jugada, Laurita! La pelota pasó cerca rasgando el poste y estuvo a punto la paz de meter el segundo. Así es, Quique, y bueno, con esto la afición despertó un poquito porque ya se habían calmado los ánimos, estaban muy expectantes, muy serios y bueno, ya ahorita revivió la afición. La tuvo Pérez hace rato, la tuvo primero Pérez, el número cinco, llegó Cocula y después en este tiro de esquina que le vuelve a caer, ya está este número 22 en los dorsales, ese medio volante, como medio escudo que juega muy bien también junto con el ruso. Tiene buenos elementos, buenos elementos en el equipo Atlético de La Paz. Y recuperó un poco de dinamismo, me está gustando ver que poco a poco se está metiendo más en el encuentro, que está buscando atacar más, que está buscando proponer un poco más el ataque y eso se ve bien, ya se están encontrando los jugadores, ya están buscando la forma de lastimar al equipo de Sinaloa para hacerle daño y prueba de esto fue la jugada que acabamos de haber cuidado. Adiósito, Bárcenas, Gutiérrez, hace un corte, mira la quiso, mira la quiso, le quedó la cintura, la que le hizo de grande, por las que muere, dijeron. No, yo soy de la idea de que no se debe hacer eso, Jesús. No, que era así, no, es seguridad ante todo, Bárcenas la pinche en cortito, tira un churro, le pegó con el periódico, aguanta, marca encima sobre Mendoza, falta, falta de Bárcenas, hay servicio, tiro libre, directo, ¿quién va a pegarle? Señor Justo. Así es, Jesús. Adrián Justo le va a pegar, va a mover en cortito. Va a tener movimiento, balón parado el equipo de Atlético de La Paz y buscan y no encuentran, mira, hace la seña de que no encuentra, por lo pronto proponen por banda izquierda por este carril. Bueno, y pinta bien, y pinta bien, y pinta bien, la van a colgar, salió muy colgado, muy chorreado, se repone, Cocula, arriba, La Paz peña el cabezazo, tiene un sombrero con elegancia este muchacho, Monarres, sale por el centro, y hasta Hernández, cambia la pradera derecha, allá también a la grada, la clásica grada, tira bicicleta por el 7, echa mucho más con el número 7 en los dorsales, el ruso que abre por espacio, por derecha, también la pradera, hasta el fondo están jugando, aguanta el ruso, aguanta los recargones, siguen tejiéndola, poniéndole magia, de a poquito también, el señor Pinto, juegan en retroceso para Hernández hasta el fondo, con Jonathan Estrada, estamos 2 a 1 aquí por la radio de Sud California, y por el canal 8, un saludo a todos nuestros seguidores, que son bastante, mi Quique. Sí, mucha gente, la que está comentando, la que está saludando a través de redes sociales, gracias de verdad por hacernos llegar, por hacernos llegar sus comentarios, por tener el favor y su atención, como bien lo comentaste, Jesús. La pierde Sánchez, aquí hay peligro, ay, Diosito, llegaba con todo Pinto también, Diosito, de mi vida, estaba peleando también Pérez, aquí hay balón al espacio, está buena y Pinta bien, está cerrando por aquel lado, Basatán fuera de lugar, bandera levantada, señoras, estaba Raúl Sandoval, prendiendo el turbo, no alcanzó a Tirana en la segunda y en la tercera, cuando levanta la bandera el señor, el señor autoridad, pegado a esta banda, mi Quique. Así es, gracias Roberto Hernández, Mónica Ambrosio, Marta, todos, todos, gracias por hacernos llegar sus comentarios, aquí les vamos a estar dando lectura, recuerden, estamos completamente en vivo, desde el estadio Huaycura, en La Paz, Baja California Sur, Atlético La Paz, el nuevo equipo de Liga de Expansión, se presenta en partido de pretemporada, ante el Mazatlán, con el cual va cayendo dos goles por una, que una falta, falta sobre, sigue Bárcena, le ha pegado, sabrosa Monar, se han estado dando, se traen, se traen sabroso, balón para Pérez, hay que ver que la esconde, hay jalones, juegan retroceso para Hernández, es Mendoza el que jugaba, Salernández, le dice que se mueve un poquito el espacio, hay marcación, están cerrando las marcas, hay presión sobre Monarres, haciendo su papel, hay servicio de Mazatlán, está moviendo, gana servicio, lateral, Bárcena mueve rápido, Cocura al espacio, la cuelga Monarres, Sansobres es el que la colgó por ahí, hay servicio lateral, sigue más, hay alguien tocado, alguien lastimado, mi querido Quique, alguien quedó tocado, mientras el árbitro se acerca, va a dialogar fuertemente con Hernández, y la gente obviamente haciendo su papel, ahí mientras vemos el ingreso de las asistencias, Laurita, ¿qué tal el ambiente? en la tribu, ay Quique, no te burles, oye, pude esquivar perfectamente ese balón, que venía justo hacia mí, no, sí, aquí obviamente, pues la afición, haciendo lo suyo, no, así es, ahorita, ahorita te recuperamos, Laurita, sí, la afición haciendo su papel, exacto, tú lo, lo puedes palpar mejor ahí, desde Ras de Campo, cómo está metiéndose siempre con los jugadores, sobre todo con los de Mazatlán, alentando, van a pedir el cambio, Jesús, están pidiendo, hay cambio en el terreno de juego, ya no va a poder seguir, es justo, justo, el central, es de los pocos que se había quedado, mi Quique, sí, así es, de los pocos que habían, de los que continuaban, de los primeros 45 minutos, saludos también a toda la gente que nos está viendo, Marta Hernández, gracias, gracias, de verdad a todos los que nos están viendo, también fuera de la entidad de Baja California Sur, en Guadalajara, ahí vemos por lo pronto la ola que ya empezó, gracias a toda la gente, ahí viene Germancito, ahí viene Germancito, señoras y señores, viene Germancito Cota, con el número 14 en los dorsales, vamos a ver si trae ese número, viene Germancito, la gente lo esperaba, la gente lo quiere, eso, me va a gustar escuchar el recibimiento, cómo va a vitorear la gente, el momento en el que Germán esté pisando, el césped del estadio Huaycura, ahí entra el paseño, que precisamente es en este momento, y claro que sí, la afición lo aplaude, y ahí tenemos ya la presencia de nuestro subcaliforniano, cambio del equipo local, ahí está Germán Cota ya pisando el césped, hubo dos cambios, tú lo conoces verdad, muy bien Germán Cota Mondragón, el chiquitín, y entró este defensa central, vamos a ver, se fueron dos, se fueron dos, el 31 se fue, y se fue el 3, mi querido Quique por ahí, alcancé a ver el monitor, ya sea de la pelota deportivamente, para el equipo de Mazatán, ahí está Germancito, mira lo vemos al chiquitín, ojalá y lo tomen por ahí las cámaras, está pegado a Bárcenas, que va a estar de lateral izquierdo, es su posición natural, ahora lo están tirando de volante, para que marque a Bárcenas, mira pegadito precisamente, le ganaron en el servicio, quedó en este carril, quedó en este carril pegadito, aquí lo vemos, extrae el número 17, el número de dorsales, Germán Cosa, y entró ese lateral, también ahorita vamos a ver, entró a cubrir el centro, por el nombre leccionado, Bárcenas toca bonito, que bien que juega Bárcenas, corta en el fondo Hernández, hay un rebote, sale Germancito, hace una finta, que bien que le hizo Germán, que bien que le hizo la primera, que tuvo y la pincha adelante, Tazo, la bajan por el centro Mendoza, la pisan, se la esconden, por derecha pinto, esta es buena y pinta bien, pinta la pinta bien, traza adelante, esta es buena, ay Diosito santo, esto es el número 22, que acaba de entrar, del señor, Loroña, Loroña, ¿cómo se sentiría, Jesús el Huaycura, con una anotación, de Jesús, que tal, que mejor ser esa, de Germancito, si claro, que bárbaro, quería volver a Chapo Montaño, también, Dios de mi vida, hubiera estado increíble, de ese duelo, entre ambos subcalifornianos, uno representando, o vistiendo, la casaca del Mazatlán, y Germán, que ya está picando, mira, lo vemos, corriendo, corta bien Cocula, aguanta y la baja, bien Bárcenas, como grande que es, viene el Greñas, Cocula, sigue Cocula, se le mueve el espacio, buen balón, para este 193, aquí hay peligro, mira, aquí le quebró la cintura, esta es buena y pinta bien, viene Mazatlán, el balazo en el fondo, retiene bien, el señor, Estrada, gran labor, por lo pronto le va a hacer, seguimiento a Germán, subió, picó, hasta tres cuartos de cancha, y después, ahora lo estamos viendo, que precisamente, pide la pelota, pide que haya cambio de juego, ahí está efectivamente, bueno, no va para él la pelota, pero bueno, ciertamente, hacia la petición, buscando Atlético de La Paz, por donde salir, no encuentran, por donde tienen atorada, la pelota en la parte baja, aquí la buscan, con un pelotazo, al centro de campo, Jesús, y en lo que ya, pierde la posesión, y ahora es Mazatlán, el que ataca por el carril, izquierdo, por esa parte del terreno de juego, aquí hay peligro, cuidado, viene Sánchez, ya rompió, corta por acá Cedillo, sigue insistiendo Mazatlán, por el centro, tienen para Bárcenas, viene la marca, salía Germancito, se quedó atorado, por aquí hay peligro, mírala aquí hizo, cuidado con este chico Sanzores, viene Germancito, Germancito aguanta la marca, sale bien, librado, así es, salió, salió bien esa pelota, y se continúa, viene Bárcenas, viene Bárcenas, viene Bárcenas, que bien que se mete en el camino, sale Hernández tocando, desahoga para Germancito, mira la quiso, el servicio de plomería, para Cocula, buena labor, mira la quiso Germán, buena labor defensiva, por parte del subcaliforniano, haciendo lo propio, en el área, del equipo de Atlético La Paz, defendiendo aquí, este empujón, efectivamente, es falta del equipo, de Mazatlán, y va a mover, casi en el medio campo, el equipo, de Atlético La Paz, el cual retrasa un poco, la pelota, cambio derecha para el ruso Salas, Salas tiene marca encima, pegado por parte de Sandoval, aguanta Salas, mira la quiso Salas, mira quien que hagan, veteo Salas, hay servicio al corner, acá por la punta izquierda, sigue atacando el equipo de Atlético San Luis, Atlético La Paz, ¿qué pasó? Me acordé del tío Piñuelas, me acordé, me acordé, mi amigo del tío Piñuelas, que le mando abrazos, me acaba de mandar un whatsapp, por eso, perdón, Atlético La Paz, Atlético La Paz, Atlético, Atlético San Luis, está en la misma liga, que Mazatlán, pero no es, bueno, pero ahí está otro su California, no un fuerte abrazo, claro, Fernando Piñuelas, como no, una disculpa, continúa con su lesión, ¿verdad? parece que está saliendo ahí, ya está haciendo, ya está trotando el tío Piñuelas, va a estar dado de alta por este torneo, ah, perfecto, esperemos verlo en movimiento, nuevamente va a ser corner, hay servicio de esquina, viene a pegarle Mendoza, con el número 10 en los dorsales, Mendoza, se va al ataque Hernández, que mide como 1.90, el muchacho altísimo, lo va a estar marcando, Nogueira, central número 2, son los grandotes, son las torres que están peleando ahí, agarrándose, jaloneando, se la van a pinchar adelante, quien peina el cabezazo, quien se quedó medio atorado, por acá Mendoza, ya sale la luna contra, aquí hay peligro, viene Mazatlán, por derecha, viene la marca bien, que gana Germancito, Germancito aguanta, fuerte, fuerte la entrada de este número 19, que gana limpio Raúl Sandoval, hay servicio lateral, mueve Germán, Germán cota 17 en los dorsales, sigue Germán, aguanta la marca, aguanta también la patada, sigue Germán, habilidoso, toca por el centro, sigue Atlético de La Paz, juega en retroceso, Mendoza para Hernández, Hernández le va a dar vuelta, a la pradera derecha, sale la marca Bárcenas, que se cambió de banda, ha sabido neutralizar La Paz, un poco al equipo de Mazatlán, no lo hemos visto, que últimamente toque la pelota, viene Pinto, para Salas, buen balón, esta es buena y pinta bien, se le movió este número 12, aquí hay peligro, toca a la Hernández, solo que tienes a Germán, toca a la Germancito, andate Germancito, que tienes un buen pie, Germán distribuye para este chico, número 22, en los dorsales, que viene es Loroña, juegan en retroceso con Hernández, se adueña de la pelota, mi querido Quique, la paz de a poquito. Sí, ha buscado, y ha encontrado muy bien, la forma, de dejar a un lado, al equipo de Mazatlán, de no regalar la oportunidad, de lo menos que pueda tocar, salvo ocasiones, como ahorita, que va a tener saque lateral, por la parte de la izquierda, eso, que no tenga la posesión de la pelota, o si es así, que sea lo más mínimo, y la paz, buscar por donde, ya intentó, por banda de la izquierda, bueno, si no le funcionó, ahora intentar por banda de la derecha, y si tampoco es así, por el centro del campo, ya como último recurso, en la vía aérea, pero buscar esas zonas de ataque, que no nada más te quedes, en un solo estilo de juego, que me parece muy bien, que ha estado proponiendo, el equipo de la paz, y sobre todo, la velocidad, que ya se ve más contundente. Falta, ya la marcaron, ya la marcaron, la había dejado correr, la ventaja desde antes, a mí no da falta, en la media cancha, rejó, corriendo, le pegaron sabroso, por allá Raúl Sandoval, y eso me ha gustado también, Jesús, ha sido un encuentro dinámico, no se ha prestado, salvo dos, tres jugadas, la de la amonestación, que a la postre, causa el gol, en favor de la causa paseña, han sido pocas, las jugadas, donde hemos visto, una falta, o un juego sucio, por parte de ambos equipos, creo que han entendido, muy bien, el propósito, del encuentro, creo que han sabido, desequilibrar, han sabido, cómo controlar, al equipo rival, ahorita por lo pronto, va a tener, una jugada, oportunidad, de ataque, para el equipo, la van a colgar al área, así es, fue una falta de López, el número 14, cuando llegaba, marcando también, el ruso Salas, la cuelga, adelanta Nogueira, atrás, quien peina el balón, sale bien, Jonathan Sain, a puñetazo, a puñetazo, limpio, salón, no quiso problemas, el señor arquero, y rueda, trasnestrada, hasta el fondo, queda la pelota colgada, abren por la izquierda, con Sandoval, pelota al espacio, para Sanzores, corta en el fondo, viene este número, este central grandote, este número dos, que fue uno de los que entró, por el lesionado, hay servicio, lateral, mueve, Mazatlán, que sigue empujando, Ruiz, es el que estaba, que uno de los que entró, mi querido Quique, en el doble cambio, el club hace rato, afición y porras, empiezan a hacer sentir, empezar en el huaycura, ahorita ya se escuchan, cánticos, hasta esta zona, y en todo el estadio, así es, Miki, que ya van a iniciar, bueno, ya se les cebó la ola, pero si efectivamente, ya hace un momento, que iniciaron con los cánticos, ya está más animada, la afición, un momento que estuvieron, como muy serios, pero bueno, ahorita ya, están apoyando, buena pelota de Germán, al espacio, ya se pierde, se pierde la sorpresa, la afición, empieza a reclamar, ahí, le metió mucha lentitud, este chico número 12, le metió mucha calma, cuando tenía para salir, por el otro lado, tiene razón la afición, pero pues hay que, son profesionales, y tienen que ponerle calma, y estilo también, hasta ya escuchaste, no es parte, está haciendo su papel, al final, la afición, la porra 612, ahí haciendo sus cánticos, es parte de esos ingredientes, que le abonan muy bien, en este encuentro, aquí esta pelota, era buena la intención, lástima que se va, por fuera, la pone muy larga, Pinto, para el servicio, de Mazatlán, no llegó Salas, era muy largo, hay servicio lateral de manos, estamos aquí, desde el campo, el glorioso campo, del estadio Huaycura, el coloso de la Félix Ortega, viene el cabezazo, no es a puro pecho, le ganaron por Hernández, viene Cocula, y Brian Cocula, empieza a adelantar líneas, se bota, por acá este número 29, el señor Sanzores, salen tocando, retrasan de Sánchez, abren por la izquierda, para la Nis, si van por el medio campo, ahora buscando, tejiendo por el centro, se bota muchos metros, Sanzores, abre por derecha, ya está Cocula, atacando, viene la marca, Germancito, hombre a hombre, aguanta Germán, mira le quebraron la cintura, viene Brian Cocula, el balazo en el fondo, Hernández, quedó la pelota, vola alto, otra vez Saño, sigue viva, cortarla, por amor de Dios, ya está Salas, tiene el control Salas, y rompe el pelotazo, adelante, adelante, cuidado con esas jugadas, para Doroña, si cuidado, viene el ruso, va a robar, robó Salas, había una falta, no la marcaron, ya la marcaron, falta de la NIS, mi querido Kike, pero fíjate, algo interesante, quien la marca, obviamente quien la tiene más cerca, el asistente, porque el central no había visto, esa jugada, es algo importante, como los abanderados, tienen que estar metidos, también en el encuentro, porque al final son, como pasó en la anotación, tienen que estar metidos, en todas las jugadas, para poder hacer válida, cualquier falta, fuera de lugar, toda jugada, que corte, una opción manifiesta, de ataque, para cualquier equipo, aquí enfrío un poco, la paz, el encuentro, se ve un poco, pasivo, buscando zonas, buscando por donde, atacar, mira como la hizo, como lindo, la hizo Ruso Salas, va a jugar hasta el fondo, con Jonathan Estrada, está por el centro Ruiz, y se abrió un poquito la banda, el otro central, el señor Hernández, quiere salir corto, bien parado en el fondo, bien paradito, el equipo de Mazatlan, que no deja espacio, se mueve las líneas, y pegaditos, es que no hay con quien, viene Sanzores, no calienta nadie, no calienta nadie, verdad, ahorita nadie está haciendo movimiento, el Ruso Salas, Salas por izquierda, aquí hay peligro, alcanza a cortar Cocula, es que es ese también, sale Cedillo, retroceden, que se regresen los dos, estamos viendo, hay peligro, acuérdense que entraron un poco, la gente del banquillo, tienen que tener respeto al público, no pasa nada, Sánchez, es parte de, exactamente, Sanzores, aquí hay peligro, pero no, que pasa, bien, en el fondo Hernández, la van a pinchar de ahí, buscan largo el trazo, el cabezazo, bien Estrada, empieza, a meterse más en el, los suplentes de Mazatlán, en el encuentro, viene Mendoza, juega hasta el fondo, con Germancito Cota, que va a tocar con Hernández, y se ha estancado un poco el encuentro, no, no se ha visto por donde, para Pinto, sí, está trabado el encuentro, Loroña, no salen con él, le dan circulación a la pradera derecha, lápiz de Ruso Salas, Salas aguanta los recargones, de Alaniz y de todo mundo, sigue chocando a pura fuerza, sigue Salas, sigue Salas, aguanta Salas, se pelea fuerte, bajalones y fuertes, ahí con Sandoval, salieron un victorioso, ay, barrida por atrás, bien limpiecita, no se dio cuenta, ay, ahora sí se la marcaron, se la marcaron a Mendoza, la gente obviamente no contenta con la decisión del central, haciendo su partido, bueno, es el ingrediente extra que puede, que no puede faltar, el Diego López, la vendió bien, la vendió bien mi Quique, sí, sí, de hecho sí, porque igual no ameritaba para tanto, aquí por lo pronto, hacen válido su ataque, Jesús, Bárcenas, Bárcenas, sigue Bárcenas, corta en el fondo, bien fuerte, este chico que acaba de entrar, Ruiz, fuerte, dos torres, acaba de meter por acá el Atlético, La Paz, con Hernández y Ruiz, fuertes, son unos perros de presa, no dejan que pase nada, y Germancito, que ha dado buen papel hasta los minutos que tiene, hay servicio lateral, corta en el fondo, qué bien que se bota por acá, Sanzores, abre por izquierda, la van a colgar al área, Sandoval, trazo adelante, corta la defensa, queda botando, ya sale este chico número dos, se le vuelve a caer a Bárcenas, retrasan, abren por izquierda, la pueden pinchar, ahí le va a pegar Sandoval, corta de vuelta, Ruiz está regalando, tiro de esquina, ya por pegadito, la banda izquierda, mi Quique. Sí, también la gente se apacivó un poco, ahorita de repente cayó en ese, en ese stand-by, poco a poco apoyando, salió Fernando Monerres, entra el orgullo de La Paz, Germán Cota, dentro de la cancha. Claro, y ahorita va a tener oportunidad, de ataque, por parte de tiro de esquina, el equipo de Mazatlán, el cual ya integra sus elementos, en el área, son uno, dos, tres, tres, nada más, al momento, los que, ahí van adelantando líneas, van a empezar a, ya van a sumar, claro, ya busquen quién va a ser, también la van a colgar, la van a colgar, viene a pegarle Bárcenas, que tiene buen pie, se mete todo carro completo, el equipo de La Paz, que está perdiendo, dos a uno, la van a colgar al área, quien la pincha, quien gana el cabezazo, Nogueira, trazo adelante, corta bien en el fondo, Ruiz, sigue regalando tiro de esquina, Atlético de La Paz, que sigue luchando, está mostrando buenas cartas, el equipo paseño, así, eso sí, sin lugar a duda, independientemente del resultado, que eso en partido amistoso, no aporta mucho, me ha gustado el funcionamiento, de Atlético de La Paz, claro, a Mazatlán, lo conocemos, pero La Paz ha visto muy bien, digo, son momentos, son capítulos, en los que cae a veces, la cuelga, Bárcenas, cabezazo corta bien en el fondo, Jonathan Estrada, pelotazo para Pérez, le ganaron por elevación, Cocula va a jugar en retroceso, hasta el fondo para Gutiérrez, Gutiérrez espera que se abran los espacios, no entrega bien para la última línea, pelotazo largo para Ruiz, aquí hay peligro, viene Bárcenas, 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de equipo visitante, Mazatlán, FC, Bárcenas, 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 un trazo de 150 kilómetros de largo, no puede ser posible, no te pueden, no te pueden ganar esos trazos, le ganó la espalda, el trazo desde el portero, mi Quique, y la firma como grande, le pincheó, le puso mantequilla, Dios de mi vida, qué gola acaban de reparte, aquí, en el campo del Guaycura, 3 a 1, gana Mazatlán, Atlético de La Paz. No lo acaba de comentar, o sea, independientemente del resultado, que qué golazo acaba de anotar Mazatlán, ha sido bueno el funcionamiento de La Paz, salvo esta casa de destellos, que a veces caen en cierta desconcentración, y silencio sepulcral, no, ahorita en el Guaycura, prácticamente, no se oye nada ahorita, después de este gran gol, que acaba de anotar Mazatlán. Sí, así es, que está en total silencio, salvo algunos chiflidos, pero sí, efectivamente, se bajaron los ánimos de la afición, porque, pues, obviamente, no se esperaba, ¿no? Lo que pasa es que hay que poner las cosas bajo contexto, estamos jugando con un equipo de primera línea, por favor, la afición tiene que ser comprensiva, estamos jugando con un equipo de altísimo nivel, y ya vendrán, estamos en la categoría de plata, se ha jugado muy bien, pero hay que reconocer cuando los equipos vienen de otro nivel, y de a poquito la gente tendrá que concientizarse en eso, mi Quique. No, y a ver, ok, lo que vas a ver es esto, pero no vas a ver a los rivales de esta categoría, yo creo que si hacemos el ejercicio, Jesús, Laurita y todo el auditorio, si quitamos el marcador, y nos quedamos con el desempeño que hemos visto, insisto, de Atlético La Paz, porque Mazatlán y nos compete, ya lo conocemos, quedamos con un buen sabor de boca, creo que ha trabajado para ser de las primeras veces, el cuarto partido consecutivo, que se conoce y se integra bien este grupo, quitando a los elementos de Liga Premier, se ha visto bien, o sea, ha sido bueno el desempeño, digo, tampoco esperábamos ganar por goliza, ni un 0-0, ni nada, creo que está dentro del presupuesto, si bien es cierto la goliza y el gol de este momento, impactan un poco al aficionado, se entiende que el rendimiento de Atlético La Paz, ha sido en general bueno, ha sido aceptable. Muy buenas cartas, muy buenas cartas, es lo que tenemos que darle, un aplauso al equipo Atlético La Paz, y decirles amigos que... Y se aplaude también el rendimiento de Mazatlán, o sea, que no viene a regalar nada, vaya, sale Barzanas, pelotazo largo al espacio, para este número 29, que empieza a meter el turbo, ya se quedó colgado, hay servicio, mueve el Atlético La Paz, la gente tendrá que comprender, Quique, la afición es inteligente, la afición sabe lo que está sucediendo, sabe que al final es un partido amistoso, no te estás jugando tres puntos, una final, una clasificación, todavía nos queda partido por delante, ahorita puede aparecer, por ejemplo, esto, adelante, adelante. Buena pelota, la van a colgar al área, tiene con qué colgarla, qué buen trazo, la pinchan bien, pero llega, descuelga la lámpara, el señor Gutiérrez, que sale jugando por el centro, con quien salió por acá, Cedillo, tocan por el centro de alguien, me acordé, Bárcenas, se mueve Cocula, retrasan con Nogueira, para Gutiérrez, siguen tocando, Sánchez, abren por el extremo izquierdo, te escucho, no, no te vas a decir, yo creo que la afición que nos está viendo, aprecia, y cuidado aquí con este pelotazo, y respeta el nivel que está viendo, sobre todo los de la misma liga, en caso de los equipos de la liga de expansión, el nivel de Atlético La Paz, que es el que van a ver en la competencia. Sánchez, pelota filtrada al espacio, no pasa nada, bien vigila Ruiz, sí, claro que sí, estamos con todo amigos, 3 a 1, está ganando el equipo de Mazatrana Atlético, La Paz, que está dejando un muy buen sabor de boca, hay cambio en el terreno de juego, ¿quién se va a irse? Vamos a ver quién sale. Va a haber movimiento, lo que nos lo platicas, Laurita, ¿qué te ha parecido el desempeño en estos minutos de encuentro de Atlético La Paz? Me ha parecido muy bueno el desempeño, me quedo más con la primera mitad, sinceramente, pero hay que destacar también ahora que lo comentan ustedes, que los tres partidos anteriores que han jugado de preparación, pues los ha ganado Atlético La Paz, así que pues ahora estamos contra un rival de mucho mayor nivel. Ahí le carga la lámina, aguanta la falta, chocando fuerte, fuerte, Perte López, no se deja, fuerte, la marcación férrea, aquí no, aquí no hay nada que dar, Cedillo salió con todo, ya está la Mendoza, desahoga, para Hernández, Hernández se le mueve, por acá López, va a jugar en retroceso, tiene hasta el fondo, ah, qué bien que salió en medio dos, mira la que les hizo, mira la que les hizo, le puso estilo este chamaco, delantero, el número 22, muy bien, desequilibra entre dos, ya viene Bárcenas, y se suma el ataque, sí, se suma bien el ataque, aquí hay peligro, empieza a garracolier, va a pasar Cocula, trazo adelante, corta en el fondo, bien Ruiz, llegó con todo Ruiz, y aguanta y la baja con elegancia, la pide Germancito, no salió nunca la pelota, viene Germancito, Cota, Cota, hacia la pared en corto con Pérez, Largo brinca en la línea, la esconde, este número 12, quién va a brincar por allá, ganó Ruiz, de vuelta es Hernández, el que gana, sale de pecho, se mete en problemas, grana Brian Cocula, está regalando servicio lateral, para el equipo de Atlético La Paz, que va a ser el que va a mover la pelota, Germancito precisamente es el que tiene el balón, busca algún compañero, de manos para Doroña, que choca, aguanta los jalones, ya le marcaron, ya le marcaron el jaloncito, por allá Emilio Sánchez, Sánchez es el que acaba de dar el jalón por ahí, juegan retroceso, le van a jugar a Ruiz, para el recién ingresado, este número 17, en los dorsales ahorita, se lo doy Cota, no Cota es el que está del lado izquierdo, perdón, es el número 14, perdón, López, ya viene atacando con todo Mazatlán, la van a, la tiran arriba, se cayó el delantero, sigue el delantero, está en el suelo, fuerte pelea Ruiz, sale elegante, se bota Doroña, no, es Pérez, ¿a quién se la doy? dicen, se mete por el centro, trompicándose y todo, no es trompicando, ya no alcanzó a llegar, llegó a las manos de Reyes, y también buena, buena actuación, la que hemos visto por parte del equipo, por parte de Germancito, precisamente Germán Cota, se ha movido bien por su banda, ha estado haciendo trabajos de defensa, ha estado haciendo trabajos de ataque, también en tres cuartos de cancha, ahorita precisamente lo vemos hacer el pique, para la labor defensiva, pero bien, o sea, me quedo con el gran rendimiento, que ha hecho el equipo de La Paz, sabemos el calibre, que teníamos en frente, ante el rival de Mazatlán, y se está, se está exponiendo, en el terreno de juego, pero bien, de hecho la afición, sigue en las butacas, no se ha movido, absolutamente nadie, están y creo, estarán con el equipo, durante toda la temporada, partidos, que inician en el Huaycura, a partir del 13 de julio, la liga oficialmente, empieza el 30 de junio, visitando a Atlante Jesús, Noguera para Sandoval, ya le salen a la marca, Sandoval la puede colgar, de ahí atrás adelante, quien va a llegar, ay Diosito Santo, Diosito Santo, llegaba Gaby López, hay presión del equipo de Mazatlán, haciendo su trabajo, el equipo de Mazatlán, intentando llegar, ahora buscando por medio de este, conducto, meter la pelota, pero bien parado, digo, ha buscado la forma atlético, la paz de defenderse bien, de entenderse, en el terreno de juego, y van al ataque, Daún Gómez, el número 12, Gómez, la pide el Oroña, que es todo lo que tiene, por el otro lado, Wema, pelota, está en ruso, viene el ruso, el ruso, el ruso, en el fondo, Gutiérrez, aguanta el balazo, a Bayoneta Calaba, que balazo, retiene por ahí, aquí estamos viendo precisamente, la repetición, así era, así hay que buscar, pelotazos a la olla, no, no hay de otra, tiene que ser así, buscar un centro, buscar la forma, aquí mientras, se pedió una falta, sanzores, tiene que ser así, Jesús, buscar un pelotazo, buscar la forma, de desequilibrar, nuevamente, así mira, está buena y pinta bien, Loroña, ya le marcaron, falta, estaba adelantado, fuera de lugar, levanta la bandera, el señor, auxiliar, el abanderado, así es, qué raro que me digan, Jesús dime Zurdo, porque, ni en mi casa, me conocen, señoras y señores, bueno, Zurdo, ha finalizado, Laurita, este encuentro, se presentó, de manera oficial, Atlético, La Paz, ante su casa, en un gran encuentro, desafortunadamente, el resultado, no es el esperado, termina, sucumbiendo, tres goles por uno, ante Mazatlán, qué balance, sacar Laurita Guayo, de este encuentro, pues yo, yo considero, como lo decía, al inicio, no, es el, que se enfrenten, a un, a un equipo, de esta, pues de esta envergadura, la verdad, bueno, ahorita, lo que te recuperamos, el audio, vamos a ver, algunas de las repeticiones, de las jugadas, ocurridas, en estos últimos, 45 minutos, todo lo que, hubo, la anotación, las jugadas, las faltas, como estuvieron llegando, esas acciones, las que se dieron, me pareció bien, aquí seguimos viendo, bueno, esta falta, este choque, que lo comentábamos, de hecho, en su momento, me pareció bien, el accionar, hay que rescatar, lo importante, por ejemplo, estas llegadas, la labor defensiva, el arquero, sobre todo, creo que va a ser una, posición muy interesante, la portería, creo que va a estar, bien cubierta, por parte del equipo, de Atlético, hay que buscar, nada más, surdo, entenderse, en el terreno de juego, me pareció, que el juego colectivo, estuvo bien, ahí estamos, seguimos viendo, las repeticiones, en lo que vemos, de fondo también, la pirotecnia, es una, es una fiesta, al final, y hay que entenderlo, como eso, mira, esta jugada, particularmente, es lo que yo te comentaba, tú jugaste fútbol, el zurdo, varias veces, la tienes que seguir, la jugada siempre, no la tienes que dar, por muerta, hasta que acabe, se quedó, reclamando, el lateral, se equivocó, rotundamente, el árbitro, nunca pintó, mi Quique, hay que seguirla, hasta que sea, hubiera dado un jalón, el mismo también, claro, claro, y eso es eso, es lo que tiene que trabajar, Atlético, la paz, entender, y conocerse, un poco, vamos, si bien es cierto, ha jugado, tres partidos, de preparación, ante rivales, de su liga, ahora lo hace, con un equipo de liga MX, pero muy bien, mira que vamos a ver, esta repetición, si no mete el pie, ahí, el defensa, de la, si, Kukula, le está marcando, lo que debería ser, el segundo gol, y aquí mira esta jugada, la que tuvo pinto, también miren, entrega, grandes cuentas, el equipo Atlético, la paz, mi Quique, grandes cuentas, claro, y grande, excelente toma, que vemos aquí, de parte de nuestros amigos, que ahora seguimos viendo, la repetición, aquí por lo pronto, esta jugada, me quedo también con la portería, creo que va a estar bien guardada, creo que va a haber excelentes elementos, los porteros están bien preparados, todo el plantel me parece, tiene buen conjunto, buen ataque, solo hay que seguirlo puliendo, y seguirlo trabajando, Zurdo. Si, le auguro un muy buen futuro, una buena temporada, al equipo Atlético de la Paz. ¿Tú qué opinas Laurita, qué opinión te merece, mientras seguimos viendo las repeticiones? ¡Metro mejor opción! Bueno, creo que no tenemos a Laurita, en estos momentos, perdón, pero si, claro, gran futuro, o sea, un pequeño, un pequeño tropiezo, no va a marcar el futuro, de este equipo, por lo pronto, muchas gracias a todos, de verdad, por habernos acompañado, el día de hoy, gracias a todos, en la señal del Instituto Estatal, de Radio y Televisión, a toda la gente, que nos escuchó, en la radio de Sudcalifornia, a toda la gente, en TV Marla, ahorita, apuntes finales, ya nos vamos. Así es, estamos a punto, de terminar la transmisión, agradecemos a todos, los que se quedaron con nosotros, a través de la señal, que nos une también, a través de nuestras redes sociales, y a través, de la radio de Sudcalifornia, en todo Baja California Sur, y también más allá, y bueno, pues la verdad, es que como lo decía, en un inicio, no, el que se midan, de este tipo, de equipos, con un nivel, todavía mucho más alto, que el de, pues el del club atlético, aunque, de verdad, que se vieron muy, muy, muy parejos, yo no vi gran diferencia, entre los equipos, y sí, como dices, no, lo decías Kike, dejando de lado los goles, el desempeño del club atlético, La Paz, la verdad, es que fue maravilloso, y bueno, destacar, de nueva cuenta, destacar que los tres partidos anteriores, pues los ganó, Atlético La Paz, ahora, contra un equipo de Liga MX, pues tuvo un muy buen desempeño también, ¿no? Claro, increíble desempeño Atlético La Paz, y coincido contigo, Zurdo, gran futuro, en la Liga de Expansión, lo veremos, y seguro, estaremos punteando, los primeros lugares, por lo pronto, muchas gracias, por habernos acompañado, en esta noche, donde se hizo historia, en Baja California Sur, donde La Paz, va a tener, fútbol, de Liga de Expansión, aquí, todo el equipo, se acerca, al medio campo, a aplaudir, a agradecerle, al que se lleva, creo, el mejor regalo, el aplauso, es para el respetable, para el público, por haber asistido, por haber llegado, el día de hoy, por ser parte, de que se escriba, esa, esa historia, en Baja California Sur, y estaremos, alabanzas, para el equipo Atlético La Paz, claro, claro, felicitación completa, y estaremos, al pendiente, de su andar, en la Liga de Expansión, del Atlético La Paz, repito, comienza, el 30 de junio, y el 13, lo hace, de local, Laurita, ya nos vamos, Zurdo, gracias, gracias, muy buenas noches, bendiciones a todos los seguidores, de Atlético La Paz, Laurita, gracias, mi Quique, gracias Zurdo, y gracias a ustedes, que nos acompañaron, yo soy Laura Guayo, nos vemos, el 13 de julio, aquí, en el Estadio Huaycura, gracias, gracias por sintonizarnos, un saludo, para los carris, gracias, saludos, para los ingenieros, y suscríbete, y suscríbete, Gracias por ver el video.